sí parece que sí perfecto pues nada todo lo que es a partir de ahora se graba así que cuidado perfecto muy bien a los que hay todos callados ya verdad no bueno son las 7 estamos ya en la semana 11 nosotros es decir estamos cerca de terminar el curso y este año la teoría de tercero damos una serie de prácticas contemporáneas que le mandé algunas a david que jacobo conoce bien algunas de las clases y luego hago segundo hago vivienda en segundo más tranquilo no estoy dando en el máster y nada con ganas de terminar y que porque acabamos de salir del lock down ha sido muy largo y hemos llevado vamos vamos retrasados con todo y se ha hecho muy largo la verdad a la primavera estoy llegando hablando vosotros si empieza el verano bueno pues sí yo nos pasamos me dirijo un poco a todos los estudiantes pero vamos os pasamos algunos textos que yo creo que estaba bien leerlos estar un poco preparados también está bien la sorpresa de lo que nuestro invitado de hoy guillermo fernández abascal nos va a contar pero bueno yo creo que está bien que los hayáis leído que son muy interesantes y luego también bueno si podemos hacemos una pequeño debate no al final no sé si empezamos ya o qué hacemos de óscar cómo lo ves yo empezaría ya son las tres minutos hay veintiún y tres minutos hay veintiún participantes sí pues parece que sí perfecto pues nada todo lo que hay es a partir de ahora se graba así que cuidado perfecto muy bien ahora es que hay todos callados ya verdad no bueno bueno son las siete estamos ya en la semana 11 nosotros es decir estamos cerca de terminar el curso y este año la teoría de tercero damos una serie de prácticas contemporáneas que le mandé algunas a david que jacobo conoce bien algunas de las clases y luego hago segundo hago vivienda en segundo más tranquilo no estoy dando en el máster este cuatemestre y nada con ganas de terminar y que porque acabamos de salir del lock down ha sido muy largo y hemos llegado vamos muy tarde vamos retrasados con todo y se ha hecho muy largo la verdad vosotros a la primavera estoy llegando hablando vosotros si se empieza el verano ya las de pasado ya nos hemos bañado en la playa bueno pues sí yo nos pasamos me dirijo un poco a todos los estudiantes pero vamos os pasamos algunos textos que yo estaba bien leerlos estar un poco preparados también está bien la sorpresa de lo que nuestro invitado guillermo fernández abascal nos va a contar pero bueno yo creo que que está bien que los hayáis leído que son muy interesantes y luego también bueno si podemos hacemos una pequeño debate no al final no sé si empezamos ya o qué hacemos de óscar cómo lo ves yo empezaría ya son las diez y tres minutos hay 21 participantes lo que estamos prácticamente perfecto no venga vale guillermo si te parece voy a presentarte muy brevemente vale y comenzamos bueno como sabéis no hoy tenemos la segunda jornada de itinerarios hoy tenemos a un invitado que nos hacía especial ilusión que era no ha podido venir físicamente pero aquí lo tenemos en zoom no que es el arquitecto guillermo fernández abascal os cuento muy brevemente antes de que de darle la palabra a él él es arquitecto también por esta por la escuela de politécnica de madrid y yo creo que tiene un perfil que la verdad que es muy interesante y encaja perfectamente con con esta idea que tenemos de del máster de esta edición no tiene una combinación la verdad súper interesante lo que es la investigación la docencia y también como la práctica arquitectónica ahora mismo él es profesor asociado de la university of technology in sydney es donde está ahora en estos momentos y bueno su trabajo si lo habéis podido rastrear un poco y alguno al seguro que conocéis algunos de sus textos tiene textos realmente interesantes sobre arquitectura contemporánea acaba de publicar ahora un libro que se titula aprendiendo a vivir juntos coches humanos y bordillos en solidaridad es comisario ha sido comisario de múltiples exposiciones tiene también una práctica profesional con dos oficinas fundadas por por él gfa y gfa 2 en los que tiene acaba de inaugurar hace muy poco un edificio muy interesante en santander que es la fundación en aire que nos cuenta está desarrollando un master plan también en cabul en fin tiene un currículum súper extenso y sobre todo muy heterogéneo con muchas cosas muy interesantes y que yo creo que hacen toda una combinación pues realmente atractiva no para para el máster y para los estudiantes para nosotros también que seguro que vamos a aprender mucho en esta clase no es bueno yo creo que no no me voy a extender más vamos a dejar paso a guillermo franza bascal que nos cuente su clase y si podemos si hay tiempo y podemos acusar un poco de él estaría bien que bueno es que comentara y si las las preguntas consideráis oportunos y hacemos un pequeño debate hasta hasta la hora final que este imprevisto está estaba esa prevista a las 12 mediodía vale pues pues nada guillermo yo creo que te voy a me parece que te tengo que permitir que comparte compartir un segundito creo que ya puedes y bueno muchísimas gracias por venir y hola david muchas gracias por la invitación y por la presentación no sé siempre gusta volver a siempre gusta volver a casa porque cuando yo estaba terminando en jacobo empezaba a dar clase yo creo que la unidad de sancho y nosotros copiábamos tu pfc que por ahí andaba más de hermano que yo una cosa que se me ha olvidado y creo que está y a óscar ya mirábamos sus viviendas que por ahí estaba perdón a guillermo una cosita que también mira que lo tenía aquí apuntado y creo que es como también una cosa que es importante antes de comienzo hay una parecía también muy interesante entre la anterior presentación que hizo alejandro zahera de la primera jornada de presentación del máster en generarios y guillermo fernández abascal no lo he comentado pero guillermo fernández abascal trabajó bastante tiempo en la oficina de de foe antes de transformarse en azpnl que sea actualmente y tiene una conexión con alejandro zahera pues muy interesante en cuanto a compartir proyectos él fue director de algunos proyectos y muy interesantes como la estación de birmingham y también lo recordaréis lo comentó alejandro por ser coautor con alejandro zahera de este diagrama del que tanto hemos hablado hemos comentado y bueno el que dio también como arranca alguna parte de la de la de la clase de alejandro zahera este diagrama circular en el que había una especie como de taxonomía de las oficinas de arquitectura del momento en un diagrama que yo creo que fue del 2006 del 2016 perdón cuando publicó solamente este apunte que me parecía que era como interesante como establecer esta conexión entre la anterior conferencia y esta si en ese sentido la las conferencias sobre lo contemporáneo que doy empiezan un poco a través de esa colaboración a través del compas en la que alejandro es que una primera versión de ese texto no y me lo manda a mí si te faltan no sé cuánto y a partir de ahí empezamos esa colaboración a través de sus tíos en aquel momento trabajaba para él como como david había trabajado antes en en foa y de ahí surgen en una serie de 12 clases o de 12 temas en las que esa escuela de san lucas es uno de ellos en la que el año pasado jacobo mitoy era los jefes de todo esto o pulja es un arquitecto belga que es la otra que me gusta hacer dentro de este sentido y en ese sentido la clase estará ahora ciertos guiños y ciertas ironía que yo creo que es muy madrileña y muy belga porque esta clase es sobre esa escuela de san lucas pero también es sobre madrid de alguna manera en así que nada si os parece empieza un poco no venga en esa escuela de san lucas y hablaba con david un poco el intercambio del título y al final no nos quedamos con ella y la imagen no os voy a decir cuál es pero a la imagen algunos de vosotros igual la conocéis porque puede ser de office o no porque no lo es en la escuela de san lucas en hoy hoy vamos a centrarnos en un de bing y en gander builder y en kirsten gers y david ansevere no las rock and roll stars contra la kraft man sin belga pero toda esta gente rotor estudiando en san lucas en los 90 adrián bersuert termina estudia en san lucas y luego termina con fenguelis en los san y frey quitsen y fifty one and forty también no es decir que la todos han salido en las aulas de los años 90 de esta escuela de san lucas que ahora es la universidad de lobaina con la construcción yo creo que es muy importante porque de ahí salen ingenieros arquitectos ingenieros artistas y unas cosas que vamos a ir tratando en la clase de hoy entonces office kirsten de kirsten de kirsten gers de imán sebre contra arquitecten yam de builder ingeby no office que llegue bebés obviamente no la que incluso el nombre ya es muy importante no como eligen de casi son diez van noten no son como estos en sastres belgas obviamente vestidos de negro en cambio jan y allí aparecen no y normalmente lo que decía no normalmente se la llama la clase los jefes de todo esto y los jefes de todo esto van en paralelo en la escuela de san lucas que son producciones son productores culturales no también hacen libros y hacen los mejores libros que hay si el arquitecto contemporáneo de libros los mejores hacen los belgas y en este sentido los ponen en cajas no como como hacía le corbu y el 1 2 y 3 de de jan de builder no el 1 2 y 3 de office que llegue y es no y no es de nuevo no no creo en las casualidades los dos hacen tres el de las dos casos el del medio es el catálogo de una exposición y el 1 y el 3 ya es otra cosa diferente que veremos ahora un poco luego en detalle los dos empiezan con empiezan por la casa no porque si eres un arquitecto europeo empiezas haciendo una vivienda la vivienda es un statement es un manifiesto de qué es lo que quieres hacer no en el caso de builder pues hay una serie de manipulaciones sobre el existente hay una serie de juegos hay una serie de ironías una serie de surrealismo belga en cambio en el caso de kirsten y david hay rigor hay orden hay un 9x9 hay una serie de cuadrados y luego hay un poco de rafael es no hay un poco de dureza hay un poco de construcción y esa construcción alguna de esas cosas las aprenden desde builder porque es un poco más mayor ok y en ese sentido en a mí siempre han hecho que kirsten y david dirán constantemente cómo construye esas cosas ya sobre todo al principio no porque ahora el parecer ningún constructor quiere hacer ya las casas de ya porque deben ser complicadas de los dos participan en orgos no porque si estas clases de contemporáneos en hablábamos del compas en herzok y hay way way invitan a esos 100 arquitectos y ambos están ahí lógicamente no en kirsten y david haciendo la casa de las habitaciones con el patio ligeramente enterrada lógicamente una crítica al ya la star system y una crítica a la opulencia primero y hacen una cosa tan contenida como esta no una enfilada lógicamente no como siempre y luego la van conectando y al parecer en la estaba terminada hasta que le sales a esa habitación arriba no porque primero porque ellos hacen la norma no pero la norma hay que romperla no porque les gusta eso no hay que tienes que ser clásico pero con un toque no porque si no no hay tensión en cambio ya hace una casa que también es un cuadrado no los dos en casas cuadradas también tiene patios pero la de ya no es una confusión absoluta no pero hay mucha construcción no porque si miras la leyenda todos son el tipo de muro el tipo de ladrillo el tipo de escaleras todo anotado porque dos son arquitectos de olgas que en esta casa está todo lo que van a hacer ok y ahí estaba todo el mundo no porque de nuevo estos tíos son muy puertisos como se ponen en el mundo y se ponen en el mundo a través de estas casas en los dos casas hacen casas con cubiertas a dos aguas en las que se mueve la cubierta si eres el jefe de todo esto haces esa casa para empezar a hacer la wicking house en al que se mueve una enfilada en la que se mueve la cubierta o luego haces esta otra casa no también en la de en el caso de de builder que la casa más sencilla con lógicamente el verde de builder o el verde stirling y ahí la intervención entre lo viejo y lo nuevo no las ventanas los puntales porque los delgas también es sobre sobre arte es sobre producción cultural porque lógicamente está ahí no pero también es sobre construir cosas no sobre el craft sobre el artesano belga no le en ese sentido los dos también hacen casas en anillo no casa circular ya sea la wicking house en españa no o esta otra del día no completamente diferentes no pero cada una súper clara en cuál es el proyecto de uno y cuál es el proyecto del otro no mete un cuadrado dentro de un círculo no y la casa en ese caso en matarraña tiene que aterrizar no porque las casas o las construyes de manera lenta o las o las casas aterritan como decía cool hard y en este caso la de la de la de builder no pues esta serie de anillos a través de una geometría más complicada juegos de estructuras no sabes si se había algo o si no no en los dos también tienen como una sistema de representación muy claro no porque si eres un arquitecto belga también tienes que hacer eso no son dibujas como ya en o haces los colas de office que todas las escuelas del mundo copiaron no y probablemente ya no tanto pero en y luego si eres un si eres una arquitecta haces libros pero también en estas clases en las escuelas suizas no se ha colgado yo creo que ha sido y el mono y ya cuando ya ya no ¿Me estás escribiendo, Jacobo? Sí, sí, a ver. No ha desaparecido, ¿no? Sí, se ha desconectado porque la presentación se ha perdido. Tiene que volver a entrar a la sesión. Vale, vamos a esperar, ¿no? Sí, se me ha debido caer la red. Australia, que están más conectados. Está muy lejos. Ahí aparece. Líder. Hola, perdón, se ha cortado. No te he perdido. No hay internet. Sin problema. Se va mucho. La infraestructura australiana es bastante precaria. Sigo, ¿no? Entonces estábamos diciendo que las dos clases, porque si eres arquitecto belga, el proyecto pedagógico también es muy importante. Luego, Kerstin se queja de que hay muchos que están copiando y que ya no van a concursos. No te jodas, he enseñado a todo el mundo cómo hacer buenas cajas. Y ahora te ganan. Y luego, estos son los libros que produce Ian, los carrusel de confusiones, ¿no? Que decía, porque a Ian le interesan esas confusiones, ¿no? Esas miradas a través de otros y estas cosas. En cambio, Kerstin es arquitectura sin contenido, ¿no? Como el último libro que ha sacado con Puente, con toda su colección de textos, ¿no? Los grandes extras. Si eres uno de la escuela de San Lucas, compites por los mismos proyectos. Compites por ellos en Bruselas, porque esa es la condición belga, ¿no? Porque al final, antes de una ciudad de 250.000 habitantes, los grandes proyectos pasan en Bruselas, ¿no? Que es la capital de Europa. Y ahí no sabes ya. Y en este sentido, ¿no? En la reforma del Pompidou, en la que compitieron hace un par de años toda la generación nueva, no sabes quién es quién, ¿no? Los dos usando los triángulos, ¿no? Los dos tal. En un caso, Office KGBS, haciendo el team-up con Chris Ganttb, ¿no? Y The Builder con SixEy, ¿no? Porque si eres uno de estos arquitectos belga, los mejores. Hay un grupo, ¿no? Y hay un grupo de europeos que solo colaboran entre ellos. Solo se hacen guiños los unos a los otros. Porque el proyecto, en este sentido, va más allá, ¿no? Y luego, porque dan clase juntos, porque son colegas, ¿no? Y en este caso, esto se captura muy bien en el concurso de Bruselas del Pompidou, ¿no? Que luego se lo llega a hacer y son béis, porque los mayores todavía son los mayores. Luego, también, como decíamos, ¿no? Colaboran constantemente, ¿no? Con estas cosas tan raras como la que hacen Bruder y Dintaliedea, o una cosa tan neutra, ¿no? En este caso, Office con SixEy, ¿no? Porque son constantes, ¿no? Estos diálogos y estos grupos que van más allá, ¿no? Incluso entre ellos dos mismos, ¿no? Y luego, no sé, también yo creo que, al final, la web es un diálogo de las intenciones de esta gente, ¿no? Es un experiment, ¿no? La web de Builder y Dintaliedea es pura confusión, pero está toda la información, ¿no? Entras en ella, es el Excel-Sit que le gusta a The Builder, en el que vas pinchando, tiene sus sketches, tiene sus textos, tiene sus cosas, y que luego hace el libro ese con los sketches, donde saca el alzado del Evalet, ¿no? Y luego la de Office es que, joder, es una foto de Bas Prinsen y una planta, porque es que la arquitectura se hace así, con una planta y sabiendo la imagen que quieres hacer, porque Office no necesita más. Luego, si le das encima a la planta, lógicamente ves el detalle, ¿no? Porque estos tíos saben cómo hacer ese truco, porque esto es abajo. Esto es como solo aprender a hacer trucos, ¿no? Por eso luego le copian y a veces le dan, les gana. Y luego, claro, los arquitectos belgas hacen maquetas grandes, ¿no? Y estos dos son los que mejor hacen las grandes. En este caso son el pabellón, cuando Dirk Sommers de Bobenburg les invita, ¿no? Y aquí está la biblioteca de Office o una de las de The Builder, ¿no? En este caso amplificadas por la lente de Bobenburg, ¿no? Pero estos dos tipos también entienden que la maqueta es una decisión fundamental, ¿no? Y que luego es muy importante en cómo se comunica la arquitectura al resto del mundo, ¿no? Al general public y también a cómo se ganan concursos, ¿no? A través de estos maquetonos. Y no sé, como no voy a conectar muchas cosas, he decidido que íbamos a hacer un poco del contexto belga, ¿no? Dar un pelín, ¿no? Porque si decimos qué se llama la Escuela de San Lucas, miremos a esta foto, ¿no? Porque esta foto vemos aquí en el muro de la derecha, ¿no? El típico ladrillo de Flander, ¿no? Pero luego también vemos el hormigón, el muro cortina, que parece que está un poco inclinado. Porque igual es la Escuela de San Lucas, ¿eh? Pero Gante también es esto, ¿no? Gante son estas calles, ¿no? Esta plaza donde ahí en la sombra parece que hay algo, ¿no? Un gran tejado que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Y también son estas, ¿no? Una de estas calles piratonales donde tal vez la casa, si miras por el otro lado, está una de estas casas raras de builder. O tal vez sea la Summer House de Office, ¿no? Porque no sé si habéis ido a verlas en alguno de los grupos, pero esto es Gante, ¿no? Una tía de los 150.000 habitantes donde están todos los mejores arquitectos de Europa. Pero bueno, la Escuela de San Lucas va mucho más atrás, ¿no? Porque en los años 50 Julian Lampens estudia en la Escuela de San Lucas, ¿no? Y Julian Lampens yo creo que muestra muy bien tanto de builder como office, ¿no? Partenencia, además, dentro de este localismo, practica sobre todo en el este de Flandes, ¿no? Y hace casas como esta, ¿no? Que todos habéis visto, ¿no? Porque hubo una Masú hace poco, ¿no? Con esta casa podría ser increíblemente contemporánea, ¿no? En el uso es bruta, tiene todo a los dientes belgas, ¿no? Tiene geometría a través de los cilindros, el hormigón, la madera, los cuerpos un poco más bajos, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? El plywood belga arriba, que todo el mundo quiere usar, en las cestas, la mesa en diagonal y los taburetes de Lampens, ¿no? Que podrían ser de builder. Y luego, claro, es que el padre de Lampens era carpintero, ¿no? Porque la arquitectura belga no se entiende sin esa construcción, ¿no? Sin esa artesanía y sin esas cosas, ¿no? Porque en la arquitectura flamenca, en este caso. Pero también es el autor de estas casas, ¿no? Como que he contado, ¿no? Que esta la podría, a office le gustaría, ¿no? Haces la norma, ¿no? Una, dos, tres. Y la cuarta, pues tienes que meter el servicio, ¿no? Y lo metes, ¿no? Y es hacer la norma y rompes la norma. Y son cuatro, ¿no? Cuatro modos muy claros, que se leen muy bien. Y que luego en uno pasa algo un poco diferente. Uno es el exterior, uno es el servicio, uno es la entrada. Pero Lampens también hace cosas como esta, ¿no? Ya en los 80, ¿no? Que esto, igual, seguro que de Hilder cuando era pequeño pasó alrededor de ello, ¿no? Pero estas todas las ha visto ya, ¿no? Como el ladrillo le pones así la esquina, como el agua baja, ¿no? Y Lampens, en ese sentido, es como el educado en los años 50 allí. Y es esto, ¿no? Pero otro que también estudia en la Escuela de San Lucas es René Haibard, ¿no? René Haibard estudia arquitectura en la Escuela de San Lucas, pero muy pronto se dedica al arte, ¿no? Oye, pero René Haibard en ese momento también hace una casa, ¿no? Para su hermano, ¿no? Y aquí la casa que hace poco, en el año 2016, rehabilita a Peter Swinney, ¿no? Uno de los antiguos socios de 51 N4E, pero que de Hilder solía pasar cuando era pequeño en bici alrededor de ella. O eso cuenta de Hilder o eso me lo invento yo, pero da igual. Yo estoy seguro que de Hilder pasaba por esta casa todos los días y la veía, porque esta casa es sobre autoconstrucción, es sobreponer las cosas así. Son estas cortinas que luego ha puesto Peter, pero podrían haber estado allí siempre. Y esta era la casa original, ¿no? Porque incluso cuando la gente dice, no, no, de Hilder es pude intuición, no, de Hilder también hay orden, ¿no? Y en esto también se ve, ¿no? Porque los sistemas constructivos tienen órdenes, ¿no? Y hay cuatro módulos que probablemente sea la forma más barata de construir este tejabano, ¿no? Y este tejabano tiene esa cubierta que vuela, ¿no? Porque estos muros, estos vidrios en Bélgica vuela mucho, ¿no? Hay que proteger un poco el vidrio, aunque no sea mucho. Y luego abajo, pues para que ahí su hermano construya sus cosas. Y esta casa se construye así, la construye uno mismo. ¿No? Porque esto también es como muy importante en los belgas. Y luego, si hay que poner una escalera, se pone fuera, porque hacer un agujero en la losa es siempre más complicado. Y se pone y se cubre así, ¿no? Casi como si fueras, como si fueras Geri, pero no. O sea, el Skype tiene esa, es muy directa, ¿no? En ese caso, la casa de Rene Hewatt. Es pura construcción, es pura autoconstrucción casi. Pero claro, si es la escuela de San Lucas y esta clase sobre Office KDVS, es que al final el padre de David Vansevere es Martin Vansevere, el mejor diseñador del siglo XX. Y Martin Vansevere, este es su estudio, esta es su casa. Y de nuevo, ¿no? Yo creo que Office podría haber hecho esta casa. O sea, tres tal, ¿no? Tres estructuras, hay un orden, hay un rigor y luego algo pasa en ellas, ¿no? Y si se pone en la ventana, la biesa ahí, está todo, ¿no? Acotado, es una planta y un detalle, ¿no? Y en este sentido, un perímetro solo, ¿no? Muy, muy poquito. Y este es Martin, ¿no? También construyendo las cosas, ¿no? Porque Martin no ha estudiado las cosas de San Lucas, pero es delante, ¿eh? Y luego, claro, va a estar la casa de David, ¿no? Donde se junta el clasicismo y la aspiración burguesa belga, ¿no? Porque si eres un belga, quieres tener una casa de estas, ¿eh? Quieres tener una casa en Bruselas con techos altos, pero luego con muebles de Vansevere, ¿no? Y te gusta esa contradicción y te gusta esa tensión, porque es muy importante eso, ¿no? Y la escalera, ¿no? La circular que hacen siempre. O el mueble de tu hermano, ¿no? Porque si eres de Vansevere, tu hermano es Bulle o de Vansevere, ¿no? Es que hace buenos muebles, ¿eh? También. Pero sigamos con los sanluqueños, ¿no? Porque los sanluqueños son también, tanto Mare José Vange como Robert Daim estudian en la escuela de San Lucas, ¿no? Y estamos una generación antes, ¿no? Y esta es la plaza de Gante, ¿no? Y la plaza de Gante tiene este mamotreto, porque los belgars de vez en cuando hacen cosas un pelín raras, ¿no? Pero al final es familiar, ¿no? Es como, es un tejado, ¿no? Que parece un tejado, ¿no? Y está construido con los slates, pero hay como un toque, ¿no? En vez de ser los típicos de pizarra, pues en el caso son de vidrio, ¿no? O en vez de ser, es el doble, ¿no? O está ligeramente inclinado, ¿no? Como hará tanto esta gente, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Es esto, pero un poquito. Y en este caso son Robert Daim y María José Vange, ¿no? Que hemos avanzado unos cuantos años, ¿no? Y yo creo que Robert Daim también son muy importantes porque al final hacen la Whitechapel Gallery, que es parte de la historia de arquitectura, lógicamente, pero permiten que la arquitectura belga se pueda exportar, ¿no? Porque había como un poco de complejo de que estos belgas iban a hacer por toda Europa construyendo cosas. Y en este sentido, Robert Daim lo abre, ¿no? Y lógicamente es a través de la relación con el arte, ¿no? Ganan este concurso para ampliar la Whitechapel Gallery. No sé, y la rehabilitación les permite estos juegos, ¿no? Les permite estas contradicciones entre lo nuevo y lo viejo, entre la historia de Londres y la intervención de estos belgas, ¿no? Pero Robert Daim también son los únicos que se atreven a hacer una réplica de Mies, aparte de los españoles, ¿no? Como decimos, porque es que a Mies se le copia, si se le copia en Bélgica se le copia así, se le hace con tablero marino de chapa, ¿no? De plywood. Y luego los pilares se hacen así. Y esto es Robert Daim haciendo un pabellón en las clases que Mies se le han caído, que no ha construido, que han desaparecido, ¿no? Porque a los belgas les gusta la ironía, les gustan las réplicas, les gusta jugar con estas cosas. Porque los belgas, si son la escuela de San Lucas, pero también es gente como Luc de Lé, ¿no? O gente así que es muy entre el arte y la arquitectura, muy políticos y haciendo cosas, tractos como este. Pero sigamos con las calles de Gante, ¿no? Porque en la calle de Gante está la casa de Mare José, ¿no? Porque la casa de Mare José podría ser un office un pelín descafeinado, pero menuda casa, ¿eh? Y ya tiene todos los ingredientes de office, ¿no? Tiene esa transición entre el interior y el exterior, ¿no? Esa ambigüedad en los espacios interiores, ¿no? Y en Bélgica es frío, ¿eh? Pero a los belgas les gusta estar ahí, ¿no? En ese límite. Hay cierto orden, ¿no? Pero también hay cierta vernacularidad, hay cierta familiaridad, ¿no? Está hecha con ladrillo y la pintas, ¿no? Tiene una estructura y unas ventanas que son ventanas, ¿no? Como el tejado, que parece un tejado. Es un pie diferente, ¿no? Y luego la ves desde fuera, ¿no? Que parece como cualquiera de las otras casas, ¿no? Pero luego, mira, ¿no? Joder, al final de este día hay mucha arquitectura en este espacio. Hay estructura, ¿no? Hay un orden, hay una serie de 10 y cosas así. Pero luego, al final, lo bueno de María José Vangel es que no se casa con nada. Y también hace casas como esta. Que si la otra office estaría contento con haber hecho, yo creo que de Builder y Kevin que estarían contentos con esta otra, ¿no? Este peatro de muro cortina que le plantas sobre una casa existente, que es un poco awkward, ¿no? Pero yo creo que está bien, ¿no? Como esa... Hay tensión, ¿no? Parece que no casa junto, ¿no? Porque esas cosas le gustan mucho a la de Builder. Pero luego es que María José es capaz de hacer esta, ¿no? Esta simetría con este patio, ¿no? Esto es clasicismo belga puro, ¿eh? Y estas cosas le gustan. No tendrá el rock and roll que quieren Kirsten y David, pero, joder, de aquí aprenden muchas cosas esta gente. O Robert Down, ¿no? Con esta casa, con aspiraciones de ser los, ¿no? Como diría Kirsten, ¿no? Es que esta casa quiere ser losiana, pero no lo llega a ser, ¿no? Porque les falta un poquito a veces a Robert Down en ese sentido, ¿no? O hacen muchas concesiones. Pero igual es eso lo que le da tensión, ¿no? Porque cogen como esta arquitectura noventera que parece que hay algo, ¿no? O este otro, ¿no? Que en un banco completamente banal en un pueblo belga le plantan esta columbra, ¿no? Y luego miras atrás y el banco de detrás, la pachada de atrás es asquerosa. Pero, joder, tienen esto de que quieren hacer un templo clásico, en un pueblo de Flandes, ¿no? Y ahí esa tensión es ligeramente inclinada. Y Robert Down ahí lo intenta, ¿no? Porque el edificio tiene como cierta aspiración clásica y cierta aspiración de, joder, el pueblo necesita una columna talla donde vengan los viejos a sacar dinero. Y ahí están los croquis, ¿no? Estaba mejor en los dibujos, ¿no? Y esa inclinación, ¿no? De que la caja, hay cuatro trucos que Kirsten sabe muy bien, o David, y que es la caja si la inclinas, pues algo le pasa, ¿no? O hay una cierta de cosas, la perspectiva, ¿no? Qué importante es. Y esta es la otra de las imágenes que cogíamos, ¿no? Y esta al final, esta imagen es de Robert Down. Al final os lo digo, obviamente. Pero, joder, es que esto es lo mismo que acaba de terminar Kirsten y David en el crematorio de Ascende, ¿no? Que es súper coolhashiano, por cierto, lógicamente, ¿eh? Y luego miraremos. Es coolhash 90, 100%. Bien, porque la primera década de coolhash es todo lo que mira Office, porque en ese sentido, Kirsten es igual que Ren, no inventa nada, pero coge las fracciones del siglo XX que le interesan y las copia a las mil maravillas, ¿no? Pero miremos un poco dónde trabaja Jan de Wilder, ¿no? Porque Jan de Wilder trabaja en esta arquitectura de los 90, que podría ser Barcelona o Madrid, ¿no? Es Frank del Mule, un edificio que está bien, ¿no? Tiene todo el visto, hay como un interés en la construcción, hay ciertas cosas, ¿no? Y aquí es donde Jan se hace arquitecto, ¿no? Y Jan aprende a hacer arquitectura en edificios medianos y tal, pero luego Jan y Ingeving, en cambio, en París, con Patricio Motini, ¿no? Un poco más salvaje. Luego Ingeving lo redibuja como ellos querían hacer los proyectos. Pero esta gente también trabaja para Stephen Bell. Y al final es que Stephen Bell y Xavier de Gator son muy buenos. Y no toda su obra, ¿eh? Pero esta casa que fue portada de una maqueta muy grande en tecnología, en segundo de esos. Si mi padre es arquitecto y es arquitectura, al final se quedan, ¿no? Y hice un maquetón rarísimo y horroroso pintado de okumen. Y esta casa, al final, es una casa miesiana con toques belgas, ¿no? Porque al final es una de estas y hay un par de cosas, ¿no? Y la foto está torcida, no sé muy bien por qué, porque probablemente estos belgas como Stephen Bell todavía no trabajan con Bas Prinsen y Duyardín, ¿no? Pero se ve la modernidad belga como llega a través de Stephen Bell, ¿no? Y es una casa muy buena, ¿eh? ¿No? Que si la ves ahí, ¿no? El están como, esta ambición del leonismo, ¿no? Y el buen vivir que a los belgas les gusta, ¿no? Y que es muy importante, joder, porque haces una casa para vivir bien. Pero luego a la vez Stephen Bell hace cosas como un poco feas, ¿no? Como esto, ¿no? La salta de escala y les interesa. Y los belgas pueden hacer una cosa y la otra porque prueban cosas también, ¿no? Y aquí es donde trabajan, donde está trabajando Jan de Bilder, pero también Nati Vivanseveren trabaja para Stephen Bell, ¿eh? Y en ese sentido, incluso Joel Calier trabaja para la asociación, ¿no? En algún momento Xavier de Geiter y Stephen Bell tienen una serie de proyectos conjuntos que forman una oficina, ¿no? Y lógicamente esta oficina no es tan mítica como la de Oh My Herzog que montan en aquel momento para ganar el Astor Palace, ¿no? Pero es como la segunda línea de esa oficina, ¿no? Stephen Bell y Xavier de Geiter se juntan para hacer los grandes edificios belgas, ¿no? Los grandes equipamientos universitarios o culturales de la época, ¿no? Y en ese sentido es una cosa que los belgas colabora, ¿no? Los belgas Jan ha tenido no sé cuántos estudios se junta con no sé qué luego se va y esto ya lo hacía los anteriores, ¿no? Porque estamos en los 90 y en los 2000, ¿no? Y hace edificios que son así, ¿no? El delgad modernizan pasado lógicamente por REM porque si la sesión de hoy va contra REM al final todo es sobre REM no va sobre contra los SuperDash pero no pueden evitarlo, ¿no? Y esto es... Joder, porque es que esto es más REM que REM, ¿no? Pero pasado por el toque belga hay una cierta más tranquilidad, ¿no? Es que este podría ser el Kunzal esto podría ser Eberlín, ¿no? Y es que son uno tras otro y luego... Pero centrémonos en The Gator en el sentido porque The Gator yo creo que... Bueno, cada vez sale otra vez el croquis uno suyo, ¿no? Y entonces yo creo que está otra vez como más pero al final es que este edificio es puro bélgica, ¿no? Hay el orden abajo y el tejado raro, ¿no? Lo que... Haces el orden y lo rompes, ¿no? Y ese slide también un poco raro, ¿no? Un poco aquar un poco chanky, ¿no? Pero, joder los belgas no lo pueden hacer porque los belgas como decíamos hay todas esas sectas pero también hay figuras extrañas, ¿no? Como Lucian Cole o como cosas así, ¿no? Y luego los belgas son los que hacen el high modernism mejor que nunca porque el bloque este de Gator es cojonulo es mucho mejor que el de que está Kuljas al lado pero es muchísimo mejor y hace y luego, claro es que a David Van Severe si por él pudiera solo haría Gordon Bunsen solo haría Son porque eso es lo que también les gusta a él les gusta esa arquitectura americana, ¿no? Y en este caso el muro mi deseado se convierte en las viviendas de Breda que está muy bien, ¿no? En el caso de The Gator pero volvamos a la escuela de San Lucas porque al final la clase de hoy es sobre San Lucas y San Lucas es esto, ¿eh? San Lucas es la ampliación de The Gator, DEA ahí, ¿no? Esa primera imagen que veíamos, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Entre el edificio que parece un edificio modern, normal pasado un poco por esto pero con un poco de refinamiento, ¿no? No es esto de los holandeses esto, ¿eh? Esto está mejor Pero bueno lo que es importante para hablar de la sesión de hoy porque al final, claro es que trabajan para Stephen Bell pero tanto David como Kirsten vienen a la escuela, ¿no? Y están en los 90 en la escuela primero Kirsten que luego le da el chivatazo Veteaba a los herreros que son dos tíos que se gritan mucho en clase pero que salen la hostia de arquitectura se pelean entre ellos le dicen y saben y saben lo que para ellos es muy importante saben lo que no les gusta porque esta clase también es de saber lo que no te gusta porque cuando tienes tantas referencias y tantas cosas lo importante es saber lo que no vale o lo que no vale para la creación y tu práctica, ¿no? Y en ese momento pues a los herreros que todos conocéis están haciendo el estudio gordillo están haciendo estas cosas, ¿no? Hay esta dirección, ¿no? Son muy directos, ¿no? O el interés en la construcción que tanto le interesan a Kirsten y a David, ¿no? Y aquí están las clases de la escuela en Kirsten y David y al parecer Kirsten pincha una vez dibujos impolutos pero no sigue el formato y ni se lo mira, ¿no? Estas clases de la escuela que las estábamos produciendo 100 personas ya puedes dibujar como Los Ángeles o si no, ni te lo miran y al parecer el proyecto de Kirsten me acojonudo y al final clase a clase convence a Añaki y a Juan de que son buenos y al final ellos siempre han querido aprender a vera porque Ucera también es cojonudo y esta planta podría ser de Office, ¿no? En ese sentido o no porque no tiene la pureza de Office, ¿no? Porque Office no se atreverían a poner ese otro core ahí, ¿no? Pero bueno ya lo miraremos pero al final es una gran caja Ucera, ¿no? Como las cajas que le gustan hacer a David y a Kirsten y en ese sentido cuando el archivo de Añaki y Juan va al CCA lógicamente uno de los arquitectos que dirigen hacerlo que son David y Kirsten para mirar el IKEA con aspiraciones de Rousseff o la caja de Ucera, ¿no? Porque estos tíos han estudiado con ellos y están muy interesados en su obra o en los misreadings de su obra, ¿no? Porque a estos les interesan más las creaciones de su obra o las de sus maestros, ¿no? Porque al final lo que les interesaba a ellos era de la sota, ¿no? Porque le dice al parecer Kirsten a David vete ahí que estos tipos saben mucho de un tal de la sota que construye unos detalles cojonudos, ¿no? Y los construía como mi padre como tu padre, David Pero en ese sentido Kirsten, ¿no? Cuando empieza en la oficina está trabajando en Holanda porque si eres un arquitecto belga y quieres hacer concursos pero ahorita es un poco más grande en la crisis aquella que tenías que ir a Holanda y en ese sentido trabaja para Max Wan Max Wan es otro de estos que ha pasado por Kulhar ¿no? Y yo creo que este le hace que este no me lo estoy inventando lógicamente, ¿no? Pero hay como esa ligereza esa tensión y este es un buen Max Wan pero a la vez hace estas cosas, ¿eh? Que se han pasado muy rápido de moda, ¿no? En el sentido que han envejecido muy mal y en este sentido está trabajando con Max Wan y con Neoling Reading, ¿no? O sea, trabaja con dos de las oficinas potentes de los Superbatch, ¿no? En ese sentido y entonces Kirsten pese a que todo sea contra ellos están criados ahí y lo entienden, ¿no? Y sabe muy bien cómo para ampliar la escala habrá muchas de estas cosas que aprenden aquí que son muy importantes y que valen a ser pero en todo caso la figura que nos gusta es de Gater y en este caso de Gater porque de Gater es el que lleva lleva a Rema a Bélgica, ¿no? O esta exposición del año 85 muy pronto en Ghent, ¿no? Oma, ¿no? Probablemente Oma no se ha expuesto en muchos sitios pero sí en Ghent y yo estoy seguro que ahí Kirsten y David con 7 o 8 años y Jan van a ver esta exposición porque el dibujo podría ser entre Jan y el otro y luego hay gente que no va a esto pero el proyecto que el Project Architect de Ferbrugge uno de los mejores proyectos de la primera época ¿quién es? Xavier de Gater un belga lógicamente si es que Kuljas no sabía construir los que saben construir son los belgas y lo que es importante que al final toda esta escuela de San Lucas tiene su primer concurso o tiene su primer proyecto a través de un open call que el open call es la oficina del gobierno del government architect de la zona flamenca que seleccionen a unos la primera comisión de The Builder es ahí la primera tal y esta y esta sitio de concursos está montado copiando el sistema del modelo de Fendugge el primer gran concurso y básicamente invitan a 5 les pagan algo de dinero vas allí y así es como los arquitectos belgas de esta nueva generación tienen su primer edificio público y esto es bastante importante porque al final esta gente sí empiezan con la casa pero quieren hacer obra más grande porque tienen el repertorio para poder hacer obra más grande ya lo veremos y en esto en este sentido la exposición del 25 años del gobierno arquitecto que copia el modelo del Fendugge Fendugge es el prototipo de concurso que luego harán todos estos proyectos en Panunco y si decíamos que a Kerstin le interesan los news readings de esas cosas lógicamente pone a sus alumnos a dibujar Fendugge como él lo hubiera dibujado y este es el Fendugge de Kerstin no el de Rem pero bueno lo que era importante que decíamos es que de Gater es el que el que construye las primeras casas de Rem que era el puro de la hostia entonces Villa de Alava en los 90 lógicamente se construye con Kerstin sin Belga entonces un día le llama Rem a Xavier de Gater y le dice que hay que construir esta casa en París que va adelante y entonces él coge y pone un equipo de artesanos belgas y se los lleva a París directamente porque en Francia esto no se puede construir te cuesta un ojo de la cara y en cambio en Bélgica hay esto para doblar el metal como Rem quería para poner las cestas un poco rap y entre ellos ¿sabes quién está? el padre de David Vansevere Martin Vansevere que en aquel momento todavía no era famoso y se lo lleva a Kerstin se habían constituido en la universidad lógicamente en la escuela de San Lucas tal vez pero tal vez no construyen estas casas llena de estos detalles que el Kuljas neomoderno lleno de cómo construir niñas en los 90 pero con el Kerstin sin Belga y con The Gator como proyecto de Tárquete casas cojonudas ahora todo esto lo tenemos muy visto pero la misma madera que veíamos en Lampens el policarbonato que luego se han pulido el terrazo de los nuevos pulidos y todos los trucos belgas y del mejor Kuljas y lógicamente no es casualidad que en esta casa viva Dominique Baudet el curator que hace la exposición de 51N4L en la arquitectura de la asociación que al final esta es su casa porque es que Kuljas es un arquitecto belga porque sin Martin Bansévere en estas casas no se hubieran construido o no se hubieran construido con la intensidad que Kuljas quería porque Kuljas lo que es muy bueno es rodearse de gente buena eso está clarísimo en ese sentido Kuljas se coge a lo mejor y para construir esto te coges estar al taller de Bansévere donde construye con sus manos algunas de estas piezas tan icónicas y si en la Villa de Álava todavía no está tan reconocido aquí lo podéis ver ya como en Burdeos Fit Furnacing o el Platform el mítico ascensor lo hace Martin Bansévere y luego alguna de la gente que lleva la casa en este sentido esta es otra casa que se mueve se monta un equipo de gente en la que Bansévere hace maravillas porque esto es lo que hace Bansévere es un diseñador industrial y hace interiores y luego aquí está toda la arquitectura también si quieres poner una ventana como decíamos la manera más directa es pones el vidrio por fuera le pones el impermeabilitante que no te mete agua y ya está porque es sobre construcciones cómo utilizar esta y tan directo Rafa en Redi y luego es tan caótico como esto la vida de Martin Bansévere y aquí pero luego mira qué piezas en estos el baño sale del baño rompiendo estos límites que tanto le gustan a los contemporáneos y luego años después los dos hermanos mirando algunas de las genialidades que hizo su padre y que alguno de ellos hicieron como como aprendices porque David trabajó un tiempo también en la oficina de su padre trabajó con en ese sentido David es paradigmático trabaja con Stephen Bell trabaja con Xavier de Gates y trabaja con su padre porque ahí es como aprendes a ser arquitecto si eres un belga y aquí mirando fascinados algunos de los detalles de la casa en Bordeaux y esto lo hace Martin Bansévere joder estas estanterías que a todos nos fascinaron cuando salieron pero bueno yo creo que en ese sentido a Stephen no le interesa tanto Rem como lo que le cuenta David de Rem o lo que le contó el padre de David de Rem porque esas son las series de conferencias que da que solía organizar Stephen sobre el difficult double en el que invitaba a otra persona a estos mid readings sobre alguien pues Pascal hablando de Sinojara Moss hablando de los Five Adamo Favident de Ablos Herrero o todos así o Bas Prinsen hablando de David no hace falta que sean antipéctricos porque claro esto también como decíamos esto pasa en un entorno académico no pasa en este edificio no pasa en la escuela de San Lucas donde esta gente se entrena en los años 90 y yo creo que estas fotos estas fotos es todo lo belga y si te astraes un poco podría ser podría ser tebildo o podría ser pensado pero esta conjunción entre lo nuevo y lo viejo en meter el orden y romperlo en que las cosas pasan un poco agua el bloque de vidrio las cosas y tal y los guiños a la historia de la arquitectura porque ahora hemos visto que Sol no ha parado de hacer los estos de Bobardi pero de Gater ya hizo aquí los de quizás sea Hans Holy no lo sé y luego estos interiores estos talleres de estas grandes puertas con la artesanía belga que parece que no habéis esfuerzo pero joder mirad que portones para abrir los estudios porque al final son los estudios de la escuela de San Lucas es la escuela donde se hacen las cosas venga entonces esto ha sido un poco la introducción un poco larga pero bueno vamos arrancando y si eres un arquitecto lembra como decíamos haces libros y entonces haces una colección de libros los libros 1, 2 y 3 de Bilderberg y los 1, 2 y 3 de Office de GDBS los libros son tan bonitos como esto no tengo el 2 porque no hay quien lo consiga o lo perdí en algún momento se lo dejé a alguien pero los dos hacen 3 yo creo que hablan entre ellos y luego el 2 es especial como decíamos y van en una caja y si miras el 1, 2 y 3 joder está muy claro que es que estos tíos si hacen una monografía la hacen 4 y miran las monografías y miran las monografías del siglo XX ¿y cómo está echada la del corvo? increíble y así la hace Office y luego la veremos si haces unas obras completas cada proyecto tiene un número cada proyecto se redibuja cada proyecto se pone exactamente igual y luego le pones un poquito de ambigüedad belga invitas a alguno de la gente cool a escribir y tienes unas fotos cojonudas de Bass porque es como lo hacen porque ya no estamos en el ya no somos de el corvo pero la monografía de Uma existe y la otra monografía que es importante lógicamente es Rem porque como decíamos puedes encontrar Rem pero todo es sobre Rem y así es como se presentan tus proyectos si estás en el siglo XX y entonces esta gente es muy consciente de cómo su monografía va a ser está puesta y que se compara desde el primer momento con estas grandes monografías en ese sentido son súper ambiciosos el libro te posiciona el libro te posiciona en el mundo más allá del otro y a la vez lógicamente si has mirado un poco al corvo también sabes tienes que hacer el split muy bueno y tienes que hacer San Rocco porque tus ideas hay que diseminarlas por ahí y entonces Kristen es uno de los founding members de San Rocco la revista que marca la década anterior un poco en ese sentido y yo creo que una cosa muy importante de San Rocco que te puede gustar Ventura y Bramante a la vez que te puede gustar la historia los 70 y lo actual y también te puede gustar las cosas de ahora y en ese sentido esa mirada más fresca a ciertas de las cosas lo mismo son ese es el repositorio de la arquitectura porque estos tíos saben mucho de la historia de la arquitectura aquí tenemos la caja la caja de Jan con el 1, 2 y 3 y lógicamente si eres Jan de Wilder lo que te gusta es el arte y entonces tu monografía no te la va a hacer cualquiera de estas editoriales de arquitectos no te la hace Mer porque Mer es la que hace libros de arte y entonces el único libro de arte que en aquella época habían hecho el único libro de arquitectura es el suyo el 1, 2 y 3 de Wilder y en este sentido de Wilder siempre empieza con esta con este pasado belga estas capas que se suceden en esto estas ambiciones de otro tal pero lo que le gusta de Wilder de este dibujo es Sol Le Wood y es como el electricista cuando hay un cambio de uso y deja de ser una galería lo planta encima y da igual porque es que todavía Sol Le Wood es tan bueno como antes de pasar esto y campo no y esta tensión o estas confusiones que a Wilder le gustan tanto que explican alguno de los libros y lo que era importante que estábamos diciendo que el libro 2 es un catálogo expandido de una exposición en este sentido en el CIVA la gran exposición que organiza de Wilder con estos maquetones y luego en el caso de Kirsten y David la oficina está en el bozar porque son los porque la arquitectura belga tiene centros de arquitectura es que la arquitectura te sale bien porque hay un gobierno de arquitecto organizando concursos cojodudos porque hay centros de Wilder se va a tener estas cosas y hay escuelas como la de San Lucas y esta es la exposición de Jan con sus maquetones con esta casa que veíamos antes y con sus dollhouses que luego se han copiado por todas las escuelas pero es que esto es ya hace 15 años y con sus juegos de ambigüedad como no sabes si la escantería es la de Jan o es la de Martin Van Severen no es la suya y por ahí aparecen los objetos y esta es la forma de comunicar la arquitectura a un público más amplio a través de estas maquetas y algunos de estos dibujos y algunas de las fotos de Guillermo y se hace en el mismo sitio en el mismo sitio que la exposición de los años 80 de Oma es que todo Flandes es muy pequeño en ese sentido la imagen que veíamos el Sol Lewitt en Dante que tanto le gusta hallar un poco cliché y el libro es no sé una colección de cosas así con un aparente desconexión así es como presentas tu obra una foto de cómo llega Natal una tal y unas referencias una viene en pequeño otra viene en grande la ambigüedad belga los objetos se presentan así no en su completo este siempre a través de fragmentos unos dibujos así y claro cuando ves a través de fragmentos los edificios tienen mejores partes que otras y no pasa nada son todo difficult do halls como le gusta decir a Kirsten y la fachada esta es un poco rara porque son belgas y se recuegan y luego los interiores tan constructivos como este donde se mezcla el ladrillo el bloque y estos detalles que tanto le gustan a Jan y al mundo o la que yo hace tan mataclar en este sentido donde lo corta tan directa y siempre el proceso constructivo y se pone así este es el libro uno en ese sentido luego veremos un poco más la rota pero así es como presentas tu libro si eres Jan del libro así es como presentas tu obra a través de este libro o con estos dibujacos que podrían ser de REM no sé si os acordáis de los dibujos del banco de tal de estos al final esta gente está ahí y les vale ese es uno de los grandes edificios de la primera década en ese sentido no hay duda y este alzado es el mejor alzado y lo miraremos con calma en un ratito y lo presentas así con el drawing con el cut o con su excel sheet donde dice que lo dibuja porque de Binder para eso es muy bueno y ahí lo presentas así con las fotos de Duyarrán lógicamente porque cada uno de ellos tiene su tal el libro 2 en cambio es sostener porque dicen no es que de Binder es pura intuición no no hay un orden las cosas se piensan y hay una operación conceptual de cómo organizas tu obra y en ese sentido son fichas como la llaman y las fichas son una serie de datos e invitas a escribir un texto y en un texto pues lógicamente está relacionado con la expresión en la lengua porque es el libro 2 es una exposición y lo otro y invitas a Kerstin a que escriba porque si es parte de esto te tiene que escribir Kerstin y los presentas así los tú una foto un par de fichas un poema tuyo un texto de alguien o lo que quieras todos igual construidos no construidos porque hay tanta arquitectura en unos como en otros con quien has trabajado y el libro 3 los fragmentos de la obra de la Rotellenberg que veremos luego ves los dibujos todo luego dibujas el árbol luego dibujas la casa pones como se ha construido porque algunas de estas nunca se terminan estas casas no en caso de siempre están en construcción es parte como de tu encanto o no las cosas que le gustan a él estos juegos ya sea de joder pero están entre lo vernacular pero luego si miras ahí en detalle joder que esta es la esta es la barandilla de la Tugendat que está como siempre entre estos juegos entre cómo se construyen estas cosas tan vernaculares pero también mirando a mí y luego no sé si eres si eres Jan haces tu propia monografía esos tres tomos y luego haces haces otras tres que luego agrupas en otra caja en Amasú en la Edibus y el 2G y los pones ahí todos juntos el 2G como digital te imprimes y lo pones así como si fuera uno de los otros libros y le llamas 7, 8 y 9 porque esperas hacer el 4, 5 y 6 alguna vez las publicaciones es una parte fundamental de la Escuela de San Lucas es que sabes hacer libros y los haces muy bien los haces como si fuera un proyecto y los pones todos juntos los construyes y de nuevo estos siempre tres y luego los metes office es diferente hay que trabajar con justices tienen que ser impolutos y les llaman Roman Arquitectia como el viaje que habéis hecho porque Cester es megalómano en ese sentido tiene el ego más grande que nadie y quiere hacer arquitectura romana quiere construir el imperio el imperio de San Lucas este era el de Jan que estábamos diciendo este es un poco castaña la verdad es divertido pero tiene un pase y ya está pero la arquitectura de Jan tiene más de un pase o esta otra es divertida también el último superposición en el que coge y hace un número especial en el que borra todo el trabajo de los demás y solo sale su casa y lo vende también estas operaciones conceptuales que tanto le gustan en cambio el último de Cester que nos pongo todos por aquí por si acaso al final es el de Everything el de la escuela de Mendricio y lo llama Everything Everything is Architecture porque todo es arquitectura para él o el Without Content pero bueno si empezábamos diciendo que el de Builder lo hacía con Ver si eres un arquitecto arquitecto lo quieres hacer por Walter Cone y el libro y tienes que hacer un libro serio y el 1, 2 y 3 lo hace Office con ellos lógicamente que parte de las posiciones al libro 2 que se hace en el Bofar que la exposición luego viaja a la IE viaja al Arcan Rebe en Burdeos y luego si eres de estos tíos tú quieres que te escriba Christopher Hanger que es el crítico de los belgas que lógicamente ha hecho el reader este enorme de Cool Hatch luego si hay otro jefe de todo esto es Go Hasenawa y entonces te escribe Go porque tienes esa relación con Japón te escribe los Goodman el tío de la Creative Foundation que es el que está este retorno este revisionismo este retorno a la historia que este tipo es este te escribe Jovan Aborasi que es la del TCA y luego escribes tú en ese sentido y esa es la gente que quieres escribir en tu monografía porque esta gente no deja escribir y en ese sentido lo eligen con mucho tal porque como decimos siempre ellos hacen la norma y la rompen como ellos quieren y la rompen con mucho cuidado está lleno de pequeños errores muy calculados aquí vemos el 1 el pabellón que hace Natal y el 2 tiene este juego porque es casi como una obra de arte que ya no puedes consumir que solo se vendía cuando el catálogo de la expedición con una portada directamente diferente lógicamente con una foto cojonuda de Bas Prinsen y con tus maquetones las maquetas la arquitectura es lo mismo y cómo se llama la exposición everything is architecture porque Kesten está harto de tanto discurso antropocénico y tanta política no es que el arquitecto él hace arquitectura en ese sentido y esto es lo que como se defenderá constantemente y la everything architecture es que hacemos estas cosas y lógicamente algunas como algunos de los proyectos iniciales que hacen con Aurelia mucha política o el galárate pero bueno estas son las fotos en el bozar y de nuevo cuando eligen no lo hacen en la sala neutra lo quieren hacer en esta sala un poco clásica y con un poco de geometría para poner las normas y poner la geometría y luego claro le pones unos cuadros de Valdésar y Lucas Atal y tú pones tu obra a la altura de los artistas porque es que esta gente hace producción cultural y estos tíos están poniendo esta maqueta a la altura de una cosa de Valdésar y esto es muy importante porque para ellos tiene ese nivel y estas cosas están ahí bueno y estos son los volúmenes que lo que decíamos no es tan visión como el corvo los numeras cada uno los presentan porque la oficina hunting for the present in the past y luego exposing architecture empiezas tú y ahí haces un manifesto de qué es lo que estás haciendo y eso está muy claro en tal el hombre lo que les interesa looking back already knowing what has come after con esta mirando al pasado pero con esta inticción que ellos tienen y no todo al pasado sino el pasado que a ellos les interesa joder y en este sentido una cosa de Oma y una cosa de los guerreros si yo no me he inventado nada y luego el primer proyecto yo creo que esta hoja es una declaración de intenciones muy importante pones una foto al lado de Bass lógicamente y qué foto de Boss la gran caja de Bass la dorada en Rim Road en Houston en el que todo el mundo ha ido persiguiendo a ver si la encuentra y que está o que no está así porque es que estos trucos se construyen joder y la notary el primer proyecto no hay algún proyecto igual el anterior es el Office 2 este proyecto en California pero el Office 2 es un día le llama todavía está que estén en Holanda y le llama a David que tengo una comisión pero qué es y dice pues para hacer una mesa y dice bueno venga si lo intentamos y se lanzan a hacer la mesa la notaria y lógicamente le conviencen le dicen no no hay que hacer algo más y aquí está todo haces un perímetro porque joder tienes una cosa un poco irregular y le metes ahí la geometría para romperla es un rectángulo con este lado ligeramente distorsionado porque aquí está todo Office y luego haces el perímetro y metes un objeto careful stage ahí y le diseñas y hay un detalle que determina que el proyecto esté bien o mal y a veces le cagan el detalle ese también joder porque son muy buenos pero a veces fallan y aquí está todo este detalle y luego nada igual siempre mejor esta que esta porque joder y luego claro invitas a sabes invitas a Enrique Walker la testiva porque abres con foto de base pones un par de documentos tuyos y luego Enrique que te ha llevado a Columbia y que Enrique es el que puede discutir estas cosas como cultural production porque sabe de literatura porque sabe de arte y te va a discutir y te va a tener tu proyecto ahí y estos son otros proyectos que miraremos luego siempre sistemáticos todo redibujado con esa ambición desde el principio como una oficina joven tiene la determinación de redibujarse todo a la planta a la esta los presentan todos iguales ese pequeño texto este tal la Summer House os acordáis de esa calle que veíamos esto es grande joder y esta es una de sus primeras obras y de sus mejores ese espacio entre interior y exterior que se resuelve con un detalle y con miles de llamadas al que hace el Metal World porque es que esto solo es el Metal World que lógicamente coge algunos de los detalles y el Metal World es el que le hacía el herrero es el que le hacía a los muebles a su padre joder que así ya también hago ese pedazo de muro cortina tan bonito este detalle es que esta casa es solo este detalle y ese ya no pero con la artesanía delga joder y es esto y esto lo hacen todavía están ahí viajando entre un sitio y otro todavía no están muy claros en la oficina porque ellos la oficina no la quieren en Dante la quieren en Bruxelles porque Chester quiere ser arquitecto de toda Europa en ese sentido al principio están un poco yendo y volviendo que David está con su padre y tal hacen los primeros concursos ganan algo y ya se establecen en Bruxelles y así es como presentas tu trabajo en este sentido con estas fotos del pabellón de Venecia de Basprinzen que se intercalan entre este rigor entre este orden de cómo presentas tus proyectos y si hacemos incisión en el libro es porque es que el libro es un proyecto más de la oficina en ese claro la torre imitas a Milika Topalovic profesora de la TH y la mujer de Basprinzen las estas muy clásicos algunos de estos proyectos es el maquetón que te haces que podría ser como Holtro el que ganan con productora con Bones solo y te escribe Christopher Van Gerwen y al parecer en este caso este proyecto se hace a través de esta imagen que luego se intenta construir la planta y esto es una cosa que hacen mucho este colap es muy directo que lo hacen dentro de esto y luego es cómo cuadrarlo en la planta y este back and forth entre la imagen y la planta en ese sentido luego os paso el PDF y lo compartís si queréis y luego te invito lo otro que te escribe es lógicamente si haces el galarate lógicamente el proyecto lo llamas galarate porque no puede ser marrosiano y quien te escribe Andrés Anderigo de Bauku lógicamente cuando haces lo más clásico que te escribe a Bauku el proyecto que hacen con Aureli de la Grammar como hay la norma pero joder también embrace el mistake porque tienen esa frescura que eso es muy importante esa frescura porque si no harían eso me he vuelto a perder gracias gracias Esperamos que se reconecte, ¿no? Sí, sí. Ya. Este micrófono ha apagado. Seguimos, perdonad. Pero igual nos viene bien esa pausa porque si no, no paro. Y este es como es el proyecto de Seúl, ¿no? Con este grande grid que se distorsiona y lógicamente las imágenes de muchas mías, ¿no? Porque si es que ya está hecha esta arquitectura. Y esta frescura que traen que es muy importante, ¿no? Que los belgas traen. Y aquí en esto pues invitan a uno de sus colaboradores, ¿no? A Pierre Vittorio Olón y Martino Tatara. Que lógicamente Tatara, por cierto, ahora es el profesor de San Lucas, ¿no? Que ahora es lo vaina, el urbanismo. Y luego ya en la serie de triángulos, la geometría y la geometría, el perímetro, el hacer la regla, el romperla. Dos geometrías una contra la otra. Y todos el repertorio belga, ¿no? Y luego las fotos de Bas, ¿no? Que te van puntuando la obra y que te dejan respirar un poco. Pero luego lógicamente, claro, el cuadrado sobre el cuadrado, ¿no? Como dirían ellos, así es como un desconstruiría siempre, ¿no? El puente, ¿no? Lo que es ligeramente inclinado, el juego de perspectivas, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Hay el orden como tal. Algunos mejores que otros, ¿no? Porque estos trucos a veces son más evidentes que otras veces, ¿no? O a veces funcionan mejor, ¿no? Y estos confían mucho en esas cosas, ¿no? Cuando saltan de escala, más brutos, ¿no? Hay que hacer una geometría más clara, ¿no? Lógicamente, si vas a ampliar a Asplum, tienes que ir con un flip. Y te la haces así, ¿no? Y no te da miedo, ¿no? Luego, en Ceuta, ¿no? Este otro proyecto más rossiano, en toda esta serie de proyectos. Y luego, hay estas imágenes, ¿no? Y con mucho cuidado, ¿no? Su collage o la imagen actual de Ceuta, que no sabes si la imagen de Bas es actualmente el proyecto, ¿no? Que están proponiendo, ¿no? Y estas cosas, ¿cuánto se mezclan, ¿no? Entre el imaginario de Bas y su actual arquitectura, ¿no? Porque este es el proyecto que les hubiera gustado construir a ellos, ¿no? Vamos a pasar, ¿no? Una de las grandes casas, ¿no? Que igual al principio, yo no sé, ¿no? Es que está miesiana en este sentido, pero con el toque contemporáneo y con el toque delga, ¿no? Que también aterriza ahí, ¿no? Y al final, yo creo que lo que es importante de esta, ¿no? Le mandaba a David un texto de que es el detalle de la valla, ¿no? Cómo haces el perímetro, cómo cambia ahí un poco, porque hay mucha construcción en este, ¿no? O cómo son tan brutos de que, ¿veis ahí cómo le falta medio bloque para poder ver el ladrillo? Porque lo que no aguantarían es que el grid se marque afuera, ¿no? Y cómo está lleno de pequeños ajustes y de pequeños trucos. El bloque, no sé si lo veis, pero está ligeramente desajustado para que pueda todo funcionar, ¿no? Y están llenos de trucos constructivos en ese sentido. Lo pasemos, ¿no? Aunque estamos viendo un poco la obra, porque a través de los libros se ve la obra. Pero vayamos a las casas, ¿no? Y en este sentido vamos a coger dos casas. Y podríamos haber cogido otras. Pero las House Rottenberg de The Builder y la Weekend House en Merchete, ¿no? Porque la otra, entre esas dos, es difícil elegir en Office, ¿no? Y las de The Builder, pues yo creo que esta también sienta un poco las intenciones, ¿no? Y así es como se dibuja una casa. Así eres The Builder, ¿no? Como si fueras también, como si hubieras pasado casi por la oficina de miralles. Y la dibujas así, ¿no? En este sentido, en la que no sabes qué es lo nuevo, qué es lo viejo y dónde está, ¿no? Y está y al final este encargo viene. En cambio, si eres Office, la dibujas así, ¿no? Ahí está llamada de este cliente. Les hace hacer una Weekend House en este sitio que no tiene ningún interés. Y hacen este collage y construyen este collage. Y esto es lo que es muy importante. Construyen esta imagen, ¿no? Esta enfilada, ¿no? Esta enfilada que veíamos antes y cómo se construye, ¿no? Y cuáles son las series de trucos y cómo se puede llegar a construir esta casa. Y esta es, ¿no? Si estábamos ahí entre la... Esta es como la presenta The Builder, ¿no? Es una pareja que hereda esta casa que es muy grande, que no tiene el dinero para poderla, ¿no? Y estas casas primeras de The Builder sí que son baratas, ¿eh? Luego ya no. Pero estas casas sí que se hacen con economy of means, ¿no? Como dirían ellos los belgas, ¿no? Y en este sentido es un espacio de construcción continuo, ¿no? Y es climatizamos esto, pero no aquello, ¿no? Y dejamos la cosa vista o tal, ¿no? Y hacemos estos aparatajes que sujetan un slab casi solo de madera y luego la llenamos de juegos, ¿no? La chimenea aquí y la chimenea existente allá, ¿no? Estos juegos constantes entre el existente y tal. Y cuál es la manera de cerrar más fácil, pues con un muro cortina de aluminio con el libro, ¿no? Y cuando quieres abrirlo, tienes que poner un pilar, pues pones un puntal, ¿no? Y ya está, ¿no? Y luego esta casa solo te la dejan hacer a través de una dirección muy contacta con esos clientes, ¿no? Que llevaban haciendo una serie de reformas pequeñitas a estos, ¿no? Y lo único que hacen ya es darle un poquito más de arquitectura, ¿no? Y un poquito más de sentido, ¿no? O de juegos, ¿no? Entre las dos chimeneas que veíamos ahí, ¿no? Y claro, como Jan la presenta en su casa, mezclado con otras casas, nunca sabes cuál es su casa, ¿no? Pero esta es otra, ¿no? Pero la chimenea es un tema central en la obra de ambos. Pero esta es la Rotelender, ¿no? Como sale publicada, ¿no? No podría, es como un cliché del flamenco, ¿no? La casa con la cubierta de dos aguas y un poquito bucólica. Podría ser el norte también de España. Y ahí está la casa de la Rotelender, ¿no? La veis ahí, ¿no? Y luego está lleno de juegos, ¿no? Con el cladín, ¿no? Con los tiles que luego veremos un poco más en detalle, ¿no? Y la dibujas ahí, ¿no? Perteneciende a este contexto, ¿no? A casas con cubiertas a dos aguas, ¿no? Que son familiares. Y la dibujas, como decíamos, de esta manera, ¿no? Y luego hay dos dibujos, ¿no? Hay la planta esta y el constructivo, ¿no? Porque estas cosas que parecen tan directas es todo de dónde pones la viga, dónde pones el puntal, dónde pones la chimenea en relación a la otra y el cerramiento, ¿no? Y son estos dibujos de Jan. Porque esta caja se define con esos dibujos, ¿no? Esta caja es tan sencilla como esta, tan directa que, joder, que en aquel momento, pues ahora todos estamos hartos de ver Instagram todos los belgas, ¿no? Y hay otros muy buenos, ¿no? O Rangweck o Gazpa y tal. Pero, joder, estas ya son, estas casas tienen más de 10 años ya, ¿eh? Y está directo, ¿no? Todo es construcción, todo es directo, ¿no? Y así es como abres la esquina, ¿no? Se ve todo el perfil y tal. Y luego, ¿no? La chimenea tiene que salir de alguna manera, pues hay que hacer algunos equilibrios y los exhibes, ¿no? Porque es un exhibicionista en ese sentido Jan, ¿no? Le gusta mostrar estas acrobacias de construcciones tan sencillas, ¿no? Y mostrar la extrusión del perfil tan directa como esto, ¿no? Y luego los juegos, ¿no? No puede contenerse, no puede para recrear a veces. Entonces, el juego, cómo le mete el dibujo del ladrillo al otro y tal, y cómo entre lo nuevo, lo viejo, y empieza a hacer toda esta serie de juegos casi como de Madrid, ¿no? En ese sentido. Porque es muy constructivo, pero muy irónico, ¿no? Pero claro, es que, joder, veis la casa esa y pensáis que era siempre así, ¿no? Pero esta es la Rotelemberg, ¿no? Cuando Jan vino el año pasado a explicarla y es que era así la casa, ¿eh? Claro, parece que pertenece ahí, ¿no? Muy vernácula y tal, pero está llena de arquitectura, está llena de juegos, ¿no? La fachada como la representación en la representación, ¿no? Porque si haces una casa belga, la quieres hacer así, pero también la quieres hacer con ladrillo y, ¿por qué no? Lo haces todo junto, ¿no? Y luego estos juegos que estábamos viendo antes, ¿no? Y estas negociaciones, ¿no? Y luego, lógicamente, el insulation, le dejas visto, ¿no? Y la marca, la que sea, el esto y subes ahí y los belgas viven en este espacio ambivalente continuo, ¿no? Y climatizas lo que tienes que climatizar, ¿no? Y si Lujarren te saca estas fotazas, pues es una pedazo de casa. Y es una casa belga, ¿eh? ¿No? Y como decimos, no hay más juegos, ¿no? Estos espejos que tanto les gustan a los belgas, ¿no? Que ahora los usamos todos mucho, ¿no? Pero estos juegos de profundidades que luego también los veremos en Office, ¿no? O entre cosas que son lo que, que no son exactamente lo que parecen, ¿no? Que esto es muy importante, que lógicamente aprenden todo de Venturi. Pero al final la casa es esta. Son estos cuatro detalles que los hacía de Builder con su constructor de confianza en aquella época, ¿no? El cómo metes el Play Builder de 22 milímetros, el Butters de 50, el Flor de 26, unidos por esto, el perfil visto y tal y cual, ¿no? Es pura construcción en ese sentido, ¿no? Y la casa se vive así, ¿no? Y la casa, ¿no? En ese sentido te coge un mobiliario más antiguo, una pieza que no tenga ningún valor o una cosa antigua, ¿no? Y todo, y todo viene junto. Entonces, el cine, ¿no? Esta insulation que veíamos, ¿no? Son esta serie de detalles, ¿no? Es tan directo, ¿no? Es mirar la viga, ¿eh? Muy bruta, ¿no? Lógicamente, ahora estamos más acostumbrados. Y los dibujos de la cola de este y tal, no sé, no sé qué constructor los entenderá. Pero bueno, si eres Jan de Builder, los hace. La Weekend House es completamente diferente, ¿no? Porque es que al final, yo creo que es que Office son más vagos, ¿no? Y en ese sentido, ser más vagos es bueno, ¿no? Porque es que tienen esa frescura, ¿no? De que, joder, hacemos dos imágenes, una planta y un detalle y tenemos una casa cojondida. Y ya habían hecho algunas cositas, ¿no? Cuando les encargan, alguien va a su oficina y les dice que les va a encargar una casa aquí en una Weekend House, en un sitio que no tiene ningún interés, van a verlo y dicen, bueno, qué raro, ¿no? Pero bueno, y la hacen, ¿no? Pero algunas de estas son las que, ya, ¿no? ¿Dónde empieza el existente y dónde empieza lo nuevo, ¿no? Y cómo le metes orden, ¿no? Cómo coges la de esta y haces cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones las haces idénticas, ¿no? Ni un cero compromiso, ¿eh? No una medio metro más antes que la otra, ¿no? Y las conectas a través de una enfilada, ¿no? Lógicamente, joder. Y luego, cada una tiene unas ciertas condiciones, ¿no? Y cómo se relacionan con el environment, ¿no? Una es abierta, otra se mueve el techo, otra tiene una mesa de ping-pong, ¿no? Porque para ser hedonista hay que vivir en una casa de estas porque al final lo que quieres es una habitación, pero una habitación la quieres cojonuda. Y si tienes cuatro y cada una de esas cojonudas, pues es la mejor casa o de las mejores casas, ¿no? Y son diferentes a las casas belgas que estaban haciendo en los 90 como mirábamos antes de Reiter, ¿no? Estas otras casas, ¿no? Esta no tiene parcela, no tiene ningún atractivo, ¿no? Es en medio de una carretera nacional como tal en la que hay tal y la Wittgenhaus aparece ahí, ¿no? Este es el contexto de esta dispersión belga, ¿no? Y ahí aparece la Wittgenhaus y se define como decíamos, ¿no? Ya en el libro la cuentan así, ¿no? Cuatro habitaciones, tal y cada una, ¿no? Es que algo la pasa, ¿no? La mesa de ping-pong, el techo que se mueve, la piscina y el jardín y la normal, ¿no? Y en una metes al final es una cama aquí que proteges con un mueble ligeramente mediciano, giras este un poco y ya está, ¿no? Cuatro trucos muy bien hechos, ¿eh? Siempre los hacen y en este sentido todos bien. Este es un colega hace poco visitándola, ¿no? Porque al final le viene bien cuando es menos oscura de lo que parece, no son las fotos de Bass o las que veíamos, ¿no? Porque al final si en esta era solo un detalle la que mirábamos antes está también, ¿no? El detalle del doble muro de ladrillo pintado de blanco y en el que metes las carpinterías de la anfilada, ¿no? Porque si se te aparece todo por ahí cagas el truco, ¿no? Y luego estas contradicciones, ¿no? Y estos como la anfilada la continúas a través del existente pero no del todo, ¿no? Y los dos sistemas exhibes cómo se enfrentan, ¿no? Entre esta ventana y la otra, ¿no? Y está ok, ¿eh? Ahí veíamos, ¿no? El toque miniesiano que te esconde lo que te tiene que esconder y luego la piscina el techo que se mueve y lógicamente, ¿no? Si quieres hacer una enfilada y quieres que sea infinita, ¿no? Entonces le pones un espejo y que parezca que hay 100 habitaciones, ¿no? Cuatro. En ese sentido son muy listos, ¿no? Y luego la foto que todo el mundo conoce, ¿no? La foto del Splash de David porque al final estos tíos se hacen colegas en un viaje a Los Ángeles, ¿no? Y porque se conocían de la escuela y tal pero van los dos a Los Ángeles y Kesten le compra ve uno de los libros con la portada original de Van Am porque la dejaron de hacer a la gente la vuelta a poner del libro del Splash y compra dos porque sabe que a David le va a gustar, ¿no? Y al final estos tíos llegan al americano, ¿no? A través de esos viajes a este hedonismo que es muy importante, ¿no? Porque estas casas se vive cojonudo y al final Kesten siempre dice que David le enseñaba a vivir bien, ¿no? Porque, joder, al final su padre yo creo que sabía cómo vivir a pesar de eso y aquí no me voy, ¿no? Esto es riéndose de ellos mismos tal vez en un próximo meme, ¿no? En el pabellón lógicamente en el confeti, ¿no? En el arte. Pero es que al final esto lo aprendieron de su padre, ¿no? El Martin Van Severe tumbado en su mítica tumbona en I Love Belgium, ¿será? O no lo sé o en San Lucas mucho hedonismo, ¿no? Aquí trindado tranquilamente y así es como se vive en las casas de David y Kesten, ¿no? Y, joder, pero es que esto hay que hacerlo con mucho rigor con mucho orden, ¿no? En esto la puerta tiene que ir donde tiende está así, ¿no? Y si le añade todo, ¿no? Muy clara, ¿no? Muy pocas cosas, ¿no? Y cero compromiso, ¿no? Porque los errores los eliges tú, te los hace luego el cliente o no los tal, ¿no? A través de un encargo tan banal como este hay tanta arquitectura, ¿no? Pero es que esto se define en este muro, ¿eh? Porque es que al final cuatro habitaciones son cuatro muros de ladrillo, ¿no? Y luego si miras un poco, ¿no? Si te... Atrás hay el techo que se mueve, ¿no? Que también le mete la tensión, ¿no? Un poquito. Y luego, ¿no? Como decíamos, ¿no? La enfilada la quieres hacer de cien habitaciones, ¿no? Y entonces le pones un espejo es el único que es diferente a este muro blanco pintado que también un poco castizo, ¿no? Y luego esta sería la otra casa que podría haber competido por entrar, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que es otra casa cojundida. Y al final esta casa es una planta de esta imagen pero esta se construye a través de esto, ¿no? Una visita reciente es estos detalles tan rough and ready, ¿no? En las que aprenden y como aquí cortas el este se convierte en una doble L como decíamos en la conversación entre ellos, ¿no? Y se construye así, ¿no? Y cosas, joder que parece que no es importante, ¿no? Pero no quieres la pureza no es el minimalismo belga de Batrisen lógicamente, joder estos tipos quieren otra cosa quieren el trocasol y al concrete le dejas espouse para hacer el agujero, ¿no? Y la barandilla la haces con el galvanizado más tal y luego no la haces no la pones en eje la barandilla no porque el agujero va primero, ¿no? Hay una jerarquía y luego el otro va detrás y esas cosas estas cosas las controlan estos tíos, ¿eh? Y estas cosas las hacen bien, ¿no? Y dicen, no, es que la gente les copia, no pero también como estos lo hacen ellos sobre todo cuando controlan la construcción como la controlaban en estos puntos, ¿no? Está directo, ¿no? Estas cosas y que esto lo aprenden de ya, ¿eh? También, ¿no? Joder, porque también a ver quién te deja qué cliente te deja, ¿no? Que claro te gusta la bañera y que flote ahí está aislada pero luego hay que hacerle estos detallitos estas fotos no sé si las pueden sacar pero porque estas no las sacan en ellos, lógicamente pero, joder es que así es como se construye esta ambigüedad belga, ¿eh? Es que la escuela de San Lucas esta artesanía también es muy castiza pero, ah, venga sigamos con los valés C de la B en Gante, ¿no? Lógicamente el gran edificio de The Builder es en Gante y el año pasado, de hecho tenía su oficina allí que se la dejaron sus colegas en plena pandemia que no podía estar en otro lado y de office hemos cogido el 152 el incubator porque el incubator es un office de manual es una caja metálica que tiene todos los trucos y con la que se aprende mucho porque es que office es muy didáctico para que es muy fácil de explicar y eso a veces tiene un problema, ¿no? porque también si es fácil de explicar es fácil de copiar y luego, ¿dónde está la intensidad? ¿dónde está la tensión? ¿dónde está la referencia? ¿dónde está el orden que permite estas cosas, no? Estos le valen, ¿no? y le valen es esta fachada, ¿no? y como he dicho este alzado es tal vez el mejor alzado de la primera década y este alzado tiene todo lo que quiere Ian, ¿no? hay orden hay desorden hay hay Stirling hay el muro trombe hay una cosa sobre la otra joder yo esto lo dibujo imposible pero Ian lo puede hacer, ¿no? la viga verde que continúa hay discontinuidades constructivas que joder Jacobo Paesto es más sabio porque lo resuelve en obra y en estas cosas es que Ian las hace así, ¿no? esa intuición de que joder si las piensas mucho no las piensas y al final en este sentido, ¿no? pues veis aquí la viga, ¿no? como transfere para arriba no pasa nada la carpintería luego cuando quieres protegerlo le pones las piezas de fabric negro que luego Bruder le copia cuando tiene que abrir le pones la ventana y ya está y rompes el orden y no pasa nada en cambio el incubator es diferente el incubator está hecho para esta foto y esta foto seguro que la han dicho a Bás mil veces queremos hacer una caja sin fin un poquito y nos la va a sacar antes de que terminemos porque la queremos así la queremos con un poco de leer ¿no? porque es que es muy importante ¿no? el rotandolo del ter que Office necesita porque es que si no serían cualquiera no y tienen eso ¿no? tienen esa chispa esa frescura que es muy importante pero sigamos con debilidad porque como decíamos ¿no? se resuelven estos detalles constructivos donde veis el muro de ladrillo la estructura de hormigón que luego pasa a ser metálica el muro cortina que pasa al muro de ladrillo el toldo de fábrica y tal y cómo transfiere al edificio de detrás ¿no? pero al final también tiene una visión de hacer ciudad ¿no? estos edificios joder es que se integran muy bien en la ciudad es que son muy belgas ¿no? y en este sentido son muy delante ¿no? y aquí tiene una ambición urbana en este sentido estos estos mellizos ¿no? estos twin buildings que de builder hace aquí yo creo que es el mejor proyecto de builder con algunas de las peores fachadas también porque la mejor fachada es tan buena porque la otra es casi asquerosa yo diría pero la podemos ver en un trato la otra es muy mala ¿eh? o no no lo sé lo tendréis que determinar vosotros y lo dibujas así como veíamos ¿no? los twins que hacen esta plaza ¿no? y al final porque hay más orden del que parece aunque digamos que es súper intuitivo ¿no? como decíamos ¿no? y luego ¿no? hay esta fachada que es acoponante y que luego le mezcla con este tiling tan flamenco en el que esta vez decide jugar con la representación con la representación meterle el verde y tal ¿no? y te hace estas cosas ¿no? los dos twins ahí y con lo existente ¿no? ¿cómo le ayuda a Jan cuando hay existente? la verdad y es que a estos belgas les ayuda mucho que haya algo de contexto al que reaccionar ¿no? que haya o clasicismo o vernacular pero que haya algo ¿no? y en este sentido oye porque es que esto de aquí yo creo que no está tan bien pero bueno igual no sé soy muy fan de Jan lógicamente pero esto parece un poco España noventera y no ha envejecido también en ese sentido pero este es un pedazo de provincia que tiene esta de nuevo ¿no? que tiene esta fachada y luego ¿no? estas cosas de autoconstrucción que decíamos de nuevo ¿no? el control o toda esta gente y también está Stirling ¿no? y a Stirling yo creo que es una figura que les flipa a los dos ¿no? porque el próximo después del libro de Rossi yo creo que Cresten ya se va a lanzar a por de Stirling no hay duda ¿no? porque ha sacado el de Venturi ha sacado el de Rossi y ahora va a sacar el de Stirling ¿no? y luego Jan está haciendo verde y les gusta cierto Stirling ¿no? le gusta la construcción le gusta la ironía de Stirling ¿no? le gusta esos juegos y esas cosas ¿no? pero también les gusta joder el primer gueri ¿no? porque el primer gueri era solo construcción ¿no? era directo ¿no? iba al Leroy Merlin se compraba las cuatro chapas y lo ponía ¿no? y eso es lo que le gusta Jan joder es que son esas craftsmans in Belga ¿no? y aquí está este es el interior ¿no? de la sala principal de Le Ballet ¿no? donde Jan puso la oficina el año pasado y ahí veis estos interiores esa fachada esos juegos de tapas cómo te producen estos interiores estas complejidades creadas a partir de cierta autonomía ¿no? porque la estructura verde tiene su orden la otra tiene su orden y cuando todo junto pasa pues pasan estas cosas ¿no? y lo nuevo aquí ¿no? si hay que meter la tal para electricidad pues joder que el muro cortina se mueva ¿no? esto si lo dibujas te pega un patatús pero mira Jan que bien lo hace ¿no? como le mete la diagonal y ya está ¿no? directo ¿no? y no pasa nada ¿no? y luego le pintas la estructura de verde que puta queda y luego ¿no? le haces estos juegos de estanterías porque es que Jan es muy bueno porque esta estantería se me ha enquerido tanto a tal ¿no? como se hace caer cada vez más fina ¿no? y con la madera que es brutota pero joder es muy delga ¿no? también y luego le metes estas cosas que no sabes si pertenecen ahí pertenecen a otro proyecto o es otra grande de esas maquetas y todos estos esto es ya y luego mucha construcción ¿no? porque cuando hay poner un un pintar más sencillo pues lo pone y estos juegos ¿no? entre lo nuevo y lo viejo porque a veces no puede parar a veces tú macho ¿no? estos encuentros magricianos que le pasan por todos lados ¿no? este es un realismo verga que decía Morescu estas cosas ¿no? con la la pinta la madera del plywood de chapa y estos detalles tan cutres pero tan constructivos ¿no? es que así es como se han hecho las chapucas toda la vida y en esta no sé yo creo que también las fotos lo que es muy importante es que se las saca el jardín ¿no? y en ese sentido esta casa es más importante de lo que parece ¿no? y la casa de en este sentido ya me llama un día a Filipe Yadán que es el fotógrafo tal y le dice joder pues conozco tu trabajo desde hace tiempo y que te queremos que saques nuestras cosas y Filipe le dice joder si yo veo por la ventana todos los días esta casa me vas a contar a mí ¿no? y ahí empieza esa colaboración ¿no? y esta casa por eso también es importante en ese sentido ¿no? y ahí empiezan toda esta porque el balete es tan importante la fachada como las fotos esas que hemos visto de la fachada ¿no? porque así es como se construye la infraestructura a través de esas imágenes y aquí no sabemos si esta es la obra propia de 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 Tullardán a la izquierda o una de las últimas casas de The Builder donde ha apuntalado un par de cosas ¿no? y yo soy más de la especie para eso soy más cuadriculado ¿no? estos colapsos de la vista nada más pegueta pero joder de Villardán es buenísimo ¿no? y la casa de The Builder con una obra más propia ¿no? y estos constantes juegos entre la obra del artista y la tal ¿no? que se pierde la autoría un poco ¿no? ya no sabe si la obra es de Villardán o del otro ¿no? y así podríamos seguir ¿no? en todas estas fotos maravillosas de Villardán a veces más y cómo le ha metido a Villardán cuando Villardán hace obras cosas más constructivas ya no sabe si son de él o no porque también hace como obra pues The Builder o de Villardán ya solo ¿no? estas cosas se dibujan se construyen se detallan ¿no? y esto lo seguro que algunos fuisteis a la exposición en Venecia ¿no? entre The Builder con Dorzón ¿no? que Dorzón son los interiores que son buenísimos y con The Yardín ¿no? porque la autoría es los tres juntos estas cosas ya no son de uno ni de otro ¿no? y que le borran en la que Kirsten también participa ¿no? y porque invitas el uno al otro vamos a pasar un poco rápido por esto pero a todos los habéis visto estas imágenes estábamos con lo vale que a veces pierdo el hilo ¿no? porque me gusta mucho ver estos juegos que hace The Builder y al final lo que estamos mirando es esto porque vale es dos edificios mellizos alrededor de esta plaza al lado del canal no puede ser más belga ¿no? una plaza con un pavimento tal un canal ¿no? joder que estamos en plan y estos dos que son casi idénticos ¿eh? porque aquí hay más orden del que parece ¿no? si miras la planta joder está muy bien ¿eh? ¿no? y estos dibujos ¿qué hace? porque para hacer esa fachada hay que hacer estos dibujos y le haces el anfon ¿no? la que a mí no me gusta la que me parece de los 90 español Barcelona también ¿no? y haces la plaza y la plaza la haces pojonuda como esta ¿eh? y ahora tiene una terraza se me ha olvidado poner las fotos la terraza está ya todo verde ¿no? y eso le ayuda también estos edificios están envejeciendo muy bien se están usando muy bien están muy listos para el ebri-day y así es como lo dibujas ¿no? tan sencillo como esto ¿eh? y haces el maquetón ¿no? yo hago este maquetón y no me atrevo pero es que este tipo se atreve el dibujo cojonudo este dibujo es muy bonito ¿eh? y el alzado ¿no? el alzado que decíamos donde está todo ¿no? aquí está todo ¿no? el ladrillo la estructura de hormigón es muy constructivo con este casi le puedes construir ¿no? le entiendes ¿no? un sistema y el otro las diferentes capas una sobre la otra y como casi no se negocian no hay que negociarlo ¿no? una va y se van imponiendo se van ajustando y ya está y así ¿no? y así es como se componen estas fachadas ¿no? esta aparente naturalidad o este también está muy guay ¿no? la escalera ¿no? como te rompe el este ¿no? también muy crujaseana en el sentido y ahí ¿no? y le mezclas a veces con sus toques verdes el naranja con la barandilla comprada en el Bannings o en el este que la pone directamente la pinta de naranja todo lógicamente expuesto y mirar el ¿no? la viga como coge el esto tan directo como tal ¿no? ya está ¿no? ya está no hace falta mucho más y si se te encuentra el esto con tal pues ya está lo admites ¿no? cada uno tiene una tal esta fachada es más profunda de lo que parece tiene densidad mucha arquitectura ¿no? luego te tumbas y también las secciones ¿no? de ese espacio principal con toda la altura estas me gustan mucho ¿no? entre los vecinos porque ahí porque yo creo que es que esta que esta fachada sea mala hace que esta sea mejor ¿no? que es que esta es cojo muda porque esta otra existe ¿no? porque le da ese como background entre lo existente y la tuya ¿no? como la tensión entre uno y otro ¿no? Office es diferente ¿no? como decíamos ¿no? eso no lo podría hacer nunca no quieren hacerlo que eso es lo más importante saben lo que quieren hacer ¿no? y si hablamos del incubator ¿no? es el que hacen en un pequeño edificio en las afueras en el típico polígono donde este es el único edificio que tiene como un poco la ambición cívica o como lo quieras llamar ¿no? hay una serie de polígonos y aquí están para una serie de startups donde están estos ¿no? cuatro espacios como que se alquilan con un poquito de espacio común ¿no? y el edificio es la planta ¿no? en este sentido es las cuatro habitaciones de nuevo las mismas que la hubo cuatro siempre hay que hacer cuatro habitaciones y luego la distorsión ¿no? cómo le metes esta ya para poner la sala de reuniones los baños y los servicios comunes y eso te permite la foto eso te permite jugar con la perspectiva ¿no? y luego porque al final esta es una casa metálica muy de Ññac y Juan pero con el toque de esta gente ¿no? que esto es clarísimo es súper belga inclinas un poco el tal ¿no? para amplificar y si la inclinas la inclinas porque quieres amplificar esto en esta ¿no? lo ves en la sección ¿no? y luego es un sistema ¿no? una estructura muy sencilla porque estos tíos a veces dicen que son casi ingenieros ¿no? joder pero menudo ingenieros ya me gustaría y luego cuatro habitaciones con una mezanín ¿no? porque al final estas arquitecturas industriales tienen una mezanín ¿no? pues una pequeña mezanín y tal ¿no? y luego las fachadas parecen iguales pero no lo son ¿no? sobre el otro lado tienes el loading y sobre el este tienes una fachada más persa ¿no? cogiendo la luz por arriba ¿no? y luego la la mítica puerta con los diagonales del edificio industrial ¿no? podríamos decir que hay muy poco pero que a veces hay muchísimo ¿no? las cuatro habitaciones el juego de la perspectiva haces el perímetro le discepcionas un poco le mueves la cubierta ¿no? es la caja ¿no? es la caja metálica y luego claro ¿no? las proporciones importan lo mismo de sólido que de libre entonces y luego cada una de ellas como hay una la normativa la entiendes y juegas un poco con ella ¿no? porque cada una de estas joder siempre o que no va a poder ser todo igual ¿no? pero claro porque cada una de ellas es un compartimento de incendio ¿no? y hay que sacarla ahí y hay que partirla y hay que volar lo que sí y entonces cada una tiene un color y esto si este elemento entra en la parte se hace parte de la arquitectura y se hace con todo ¿no? pero al final es esto ¿no? son cuatro habitaciones ¿eh? que poquito pero que nos da para hablar de algo ¿no? y cada una de ellas tiene dos grits ¿no? y ya está y la berzana ¿no? igual que la otra ¿no? es que hacen siempre el mismo proyecto cuatro y lo que le mete en tensión en este sentido la existente y en esto el juego perspectivo y luego lo construyen muy bien ¿no? como la estructura cada una la pinta en un color el tal y cuando la esta no la mezanina muy pequeñita muy elegante con el tal el todo el crack machine industrial belga ¿no? en este sentido y un sistema constructivo muy claro ¿no? entre ellas tiene una especie de panel de estos que que se van encajando el uno al otro y poco más ¿no? las buques las leyes en el ritmo la estructura la mezanina la pintas de verde y tal vez sea suficiente ¿no? para hacer un edificio industrial con ambición un poquito de ambición física o un poquito de ambición y mucha ambición de arquitectura pero es un ¿no? aquí veíamos el del juego que decía la escalera de caracol y ya está ¿eh? y luego como lógicamente el truco ¿no? esta sale ahí y tal ¿no? la estructura ¿no? estas simetrías estas pequeñas simetrías y esto ya estaba en el concurso ¿no? ellos sabían que querían dos vallas una pequeña de zanín y algo así ¿no? y la mitad sólido la mitad tal el gran portón y es suficiente ¿no? cuatro o cinco cosas pero hay que ponerla al final se sabe la arquitectura de memoria ¿no? de estos edificios tan buenos clásicos de gente un poco menos conocida ¿no? pero al final el collage lo que ellos querían era este mar ¿no? que se la luego saca se la saca luego más mucho mejor ¿no? porque al fin los collage son mejores como todos y la foto es mejor ¿no? esta foto de base es muy buena igual ya la habéis visto mucho y ya nos gusta ¿no? el metálico el portón el vidrio cortina ¿no? y es importante como termina ¿no? para que parezca que terminan casi iguales ¿no? la mitad de tal y la tal no hay que partirla cambia el color si hay que perforar ahí porque está el baño coger la misma y lo perforas pero no lo articulas porque es que la caja es una caja metálica y tiene que ser tan brillante como podamos y el otro el otro de escala mediana ¿no? porque hemos empezado por las casas ¿no? el argumento nos cambió un poco y empiezas por el libro ¿no? porque es como te posicionas pero al final hemos hecho la casa ahora es un edificio mediano y el otro edificio mediano bueno es este ¿no? porque este está lleno de buenos trucos ¿no? algunos igual lo habéis visto ¿no? haces la caja ¿no? y la caja está todo el mundo si ve esta foto dice este es un cubo es un cubo de manual Office ha hecho un cubo seguro pero este es un edificio en L ¿no? que todo el mundo odia los edificios en L y Office hace un edificio en L que parece un cubo joder es que son muy buenos y lógicamente tienes el juego ¿no? haces tal porque si fueras chipperfield ponías el vidrio mitad a mitad y al otro no es que Office les gusta un poco de tensión ¿no? porque no sabes si el edificio vuelta y el último es el que te rompe ¿no? y luego juega muy bien como le posicionan en esa diagonal ¿no? por el final es una caja de vidrio vulgo y vulgaris ¿no? no puede ser más banal es que esto nos lo podemos encontrar en la M30 en las afueras joder que bien está hecho ¿eh? es que ¿es suficiente o no? no lo sé y bueno haces el edificio en L pero le dibujas como si fuera un cubo mirciano ¿no? le dibujas el tile en el suelo le dibujas todo porque quieres que sea un cubo es que tú esto si te lo crees es un cubo pero no es una L y luego la L está muy bien hecha ¿no? es trasera es con el este el vuelo del tal vuelve para arriba y tal cuatro trucos que vamos a contarlo ¿no? y es que Kester lo que le gusta es hacer cajas o cajas así a David también ¿no? la experiencia americana que decíamos ¿no? el hedonismo americano pero también le gusta California le gusta este ¿no? le gusta las grandes cajas le gusta Rupert les gustan estas cosas pero es que estas cosas también les gustaban a los años en los 90 ¿no? todos habéis visto estas imágenes del clip ¿no? que están mejor las imágenes que en el edificio pero es que estas cosas son las grandes cajas que estos tíos hacían ¿no? también les gusta le gusta Le Guisbac porque Kester saben bastante de arte tío y sabes de un periodo de arte no tienes que saber de las cosas que te gustan y es que esta caja está hecha con estas cuatro referencias un poco de rigor en la arquitectura y saberlo cómo se detalla ¿no? porque son casi ingenieros ¿no? y luego claro porque ese truco se construye con un alfado tan raro como este pero lo importante es la foto ahí lo ves ¿no? lógicamente de Bass ¿no? porque en el otro caso introducimos a la vida RAN es que al final Office no existe ya sin Bass yo creo que es imposible ya te llena las monografías con estas cosas cojonidas te llena la oficina con la tal o te hace tu obra que tú no has hecho porque es que esto podría ser ojo y luego a veces pues la autoridad es compartida ¿no? como cuando Seguima les invita para hacerlo de la herencia en la que lo hacen todos juntos joder y con estas rotos ¿no? y esta ligereza y estas cosas porque saben muy bien jugar a la y es este collage ¿no? es solo ese es casi nada ¿no? pero es cuanto ¿no? también a la vez ¿no? es como siempre eso ¿no? identificar muy bien cuáles son los problemas dónde está la discusión y apostar a muerte por muy poquito pero que hacerlo muy muy bien el continente ¿no? jugar de estos juegos de capas ¿no? la foto de ellos dentro del trasto en sí ¿no? todos estos juegos muy conceptuales que también le explican ¿no? otras obras otras colaboraciones que se han hecho ¿no? más costos con más esta es la mejor de ellos podríamos haber explicado el colegio ¿no? pero yo creo que no hace falta y vamos a terminar ¿no? con la escala grande ¿no? porque al final si eres un arquitecto belga has empezado por la casa luego has hecho el edificio medio y ahora quieres hacer ahora quieres jugar las grandes vidas quieres hacer que haya este problema de Guillermo una otra cosa yo creo que se está trabando un poco no sé si o sea porque está un poco desacompasada tu tu voz con las imágenes ¿no? déjame comparto desde otro lado ¿ahora no va o sí? pues está un poco alguien déjame un segundo Cristina ¿can you say internet is not working? cambio de internet ¿vale? perdonad venga a ver no 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 vamos más o menos ha ido o sea que ha sido la última los últimos minutos que ha ido un poquito más lento ¿me oís ahora o no? sí perfectamente ¿mejor ahora o no? sí yo creo que sí venga estoy con otro perdona venga vamos a terminar con con la escala grande ¿no? que es uno como de los grandes problemáticas ¿no? de cómo va a estas generaciones al tardar de escala ¿no? porque joder las casas las han bordado ¿no? el edificio medio lo han hecho ya todos los libros lo saben hacer no hemos visto ¿no? pero la escala grande es muy difícil ¿no? y la escala grande algunos de esos trucos se notan mucho ¿no? o la escala grande joder ¿y cómo va a hacer esa intensidad de builder ¿no? o los trucos de office es que joder a veces a tan escala tan grande se hacen muy tontos ¿no? y dónde está donde la arquitectura a esta escala grande va a poder funcionar o no ¿no? donde sí lo que aprendieron con los artesanos de la escuela de San Lucas sirve para hacer estos monstruos ¿no? y cómo la nueva generación puede recuperar el proyecto gigante de nuevo ¿no? o no ¿no? vamos a verlo un poco con el Palacio de Charlerois y el campus de Los Salles ¿no? y el Palacio de Charlerois es este ¿no? y el Palacio de Charlerois tiene todos los ingredientes para que de Vilder pueda hacer un buen edificio grande ¿no? porque ahí existen es decir que ya tiene que hacer menos ¿no? y yo creo que esto es importante con los belgas y en concreto con de Ville ¿no? eso es el el gran Palacio de Exposiciones en Charlerois que lleva en donde Charlerois era esta gran ciudad industrial ¿no? que gana el concurso con la gente de Agua y de Dornón ¿no? y son 60.000 metros cuadrados ¿no? una monstruosidad de edificio que parte el centro histórico que está aquí con con la con los suburbios un poco ¿no? con los primeros anillos ¿no? y entonces ganan el concurso pero claro hay 450 euros el metro cuadrado para hacer esto ¿no? lógicamente no va para mucho en un proyecto de estos normalmente allí se hacía con 1350 o una cosa así ¿no? y entonces de nuevo estos tipos hay que ser muy específicos ¿no? si la escala grande lo que hemos aprendido hay que ser hay que saber dónde están las latas ¿no? y en ese sentido la centran mucho desde el principio ¿no? pues qué es lo que se va a climatizar qué es lo que no cómo en esto va a permitir ¿no? un edificio de Josef André un edificio bastante bueno además ¿no? joder que esa ayuda y en ese sentido han sido listos ¿no? y la operación ha sido muy alta ¿no? y en el 2021 de repente le cambian por completo la escala del programa pero joder la intervención lo va a permitir ¿no? y en el caso de 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 Office vamos a ver un poco los SAN ¿no? y los SAN en este sentido son los SAN son estos dípticos es bastante ¿no? y al lado se guima ¿no? lógicamente ¿no? porque ya están jugando con los mayores y en ese sentido el díptico le hacen con BAS ¿no? en el concurso desde el concurso ya van a BAS y las imágenes son juntas ¿no? y estos juegos de autoría que aparecen aquí ¿no? y luego pero el concurso aquí están todas las invenciones ¿no? esta caja esta meba que cuelga directamente con las cinco cajas y cómo es suficiente para la escala grande ¿no? aprendiendo intentando de aprender de REM ¿no? como decíamos los grandes proyectos de los 90 cómo dónde está la arquitectura dónde está ese 10% de la arquitectura que puede permitir que estos monstruos los puedan controlar todavía oficinas de este tamaño y con esa intensidad ¿no? han estado practicando ¿no? como decíamos esta escala intermedia nuestra que veíamos antes de del 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 Citroën ¿no? el Pompidú ¿no? en el que los dos han estado compitiendo ¿no? los dos han estado practicando se están preparando para esta escala cuando hay existente les ayuda pero es lo que tiene Charlerois ¿no? que este tejido industrial la intervención de The Builder va a estar bien ¿no? porque porque lo está haciendo con Aqua y Charlerois también son muy buenos y con la gente de Dorton y también se reúnen ¿no? de un grupo de colegas que les gusta tirar cosas que les gusta construir que les gusta hacer unas cosas encima de otras ¿no? y aquí tenéis estos dibujos de cómo se conecta el edificio con la ciudad ¿no? que no hay quien los vea ¿no? estos edificios de estos dibujos de Jan pero ahí está todo ¿no? porque al final la intervención es muy inteligente en el que el edificio del medio se va a convertir en una calle ¿no? le van a abrir un poco le ponen un tejado nuevo y ya está ¿no? no lo climatizas y va a permitir que conecte porque a esta escala tiene que funcionar a nivel urbano ¿no? una intervención de esta tamaño si no parece como que no funciona ¿no? y en este sentido son muy listos no construyen nada esto es un exterior y con eso ganan para poder intervenir en otros lados ¿no? y es que el espacio es cojonudo es que aquí yo creo que Jan lo va a hacer bien ¿no? porque mirad y luego hay como esta belga ¿no? es que yo creo que esto está muy bien ¿no? entre la industrial belga pero luego en la sala del medio hay este clasicismo belga ¿no? también ¿no? que este clasicismo belga pero que es muy bruto ¿no? es que este el sector de André era muy bueno ¿eh? aquí veis ¿no? y el proyecto ha ido cambiando y algunos de las salas en algún momento es una sala pero también puede ser un parking y estos proyectos con mucha economía de medios ¿no? y a ver si y no todos los proyectos se tienen que hacer así eso también es importante que tiene que haber dinero para ciertas obras ¿no? y tiene que esto pero en este sentido ya un agua y el equipo que ponen juntos pues lo intervienen muy bien ¿no? ya veis el mamotreto 60.000 metros cuadrados de cuando Charleroi estaba en su esplendor ¿no? y en ese sentido Charleroi era una de las grandes ciudades industriales no sé si se está cortando o no ¿se oye bien todavía? sí, sí, se oye bien no, entonces este edificio y cuando como pasa en toda Europa ¿no? que de repente el acero se va a Asia ¿no? y te quedas con este edificio donde ya no hay exposiciones que hacer nunca más ¿no? David y yo estamos compitiendo por uno de estos parecidos pero a escala pequeña ¿no? un palacio de exposiciones ¿no? y cómo intervienes en ello ¿no? cómo intervienes en un edificio que quiere ser urbano ¿no? y en el límite de la ciudad también ¿no? y estos edificios son tan grandes como esto ¿no? en ese sentido ¿no? pero hay mucha estructura hay muchas cosas ¿no? y la intervención de ellos es muy lista ¿no? permite unas intervenciones puntuales y transformar este espacio del medio en una calle ¿no? en esta se atraviesa ¿no? y es un exterior ¿no? estos espacios ambivos entre interiores y exteriores que de bilder había estado practicando en las casas y en las otras los va a poner a la escala grande ¿no? y haces tan poco como esto porque no tienes más y lo demás es un lobby cojonudo porque la arquitectura acá es muy buena ¿no? haces estas imágenes con ópera barí y ya se ve ¿no? la caja dentro de la caja la caja con tuxtal y siendo muy específico en dónde gastar ¿no? y luego parece que si pintas la estructura que ya has hecho algo ¿no? eso se lo comparten los dos ¿es suficiente o no? no sé depende de vosotros bueno ¿no? y luego haces estos maquetones ¿no? porque joder estos al final son proyectos muy políticos ¿no? en ese sentido ¿no? de que hay que explicarlos a la ciudadanía y en estos son muy buenos yo creo que ya en esto tú ves esta maqueta y te convences de que el que para la exposición de Charleroi va a ser otra vez el centro de la ciudad ¿no? y que van a recuperar el esplendor verga a través de la antigüedad a través de la construcción y a través de estos muros de ladrillo ¿joder? el ladrillo belga o el bloque y con estos este jardín ¿no? porque al final el espacio en medio se convierte en una gran plaza o en un invernadero como los que algunos de los favoritos veían ¿no? pero juegan ¿no? como juegan también porque el edilio tiene una visión clasicista ¿no? que también es importante ¿no? que les hubiera gustado a que estén interveniendo estos son los planos más de construcción que os los podéis bajar también dibujos cojonudos también de cómo ves es como el porque al final ¿no? también la calle le soluciona los cambios de sección porque en esta periferia y usan muy bien ¿no? en ese sentido estaré un poco lento al pasarlo perdona ¿no? ese gran espacio ¿no? y va cambiando ¿no? y se va a terminar en 2023 está bastante avanzado ¿eh? y yo creo que va a estar bien yo claro te saco unas fotos de jardín cojonudas ¿no? de la obra y esto igual a Jan le gustaba dejarlo así ¿no? pero no le van a dejar ¿no? y esto es en la demolición ¿no? estas demoliciones pero la demolición se hace parcial ¿no? se elige qué elemento se encaja la escritura ¿no? en algunas cosas se expone otras cosas ¿no? en la escuela de San Lucas también está rotor ¿no? que también está esta gente haciendo cosas y todos han colaborado y luego ¿no? aquí veis ¿no? joder es que el espacio es muy potente ¿eh? no hay que verla el resto de la intervención ¿no? ya ha ido cambiando ¿no? pero yo creo que algunas de las cosas esa flexibilidad de la estrategia es muy clara y que el edificio al final como le gusta a Jan se está decidiendo en la obra porque ¿para qué antes? y la estrategia es de que es que el edificio grande de Jan se iba a hacer en la obra y se iba a permitir que en 2021 a dos años de cambiarlo de repente el ayuntamiento les pide una gran salida ¿no? y entonces la sala la hacen hay algo más de dinero europeo y la construyen a hacer pero joder es que en este hay mucho ¿no? el orden que Jan esta vez no lo tiene que meter porque ya tiene las columnas ya tiene el rigor ¿no? ahí y luego lo abre ¿no? lo abre hacia la ciudad ¿no? y lo abre tan bonito como esto ¿no? lo tira son operaciones de son constructivas ¿no? esto no lo va a dejar así pese a que le gustaría y luego es que joder la decimos de pintarlo pero es que los belgas antiguos ya lo hacían mirad que bonitas las columnas de hormigón pintado de amarillo y con la estructura verde es que eso ya estaba que estos tíos no han inventado nada y el hormigón de este la verdad es que mirad el forjado este es que estos tíos estaban muy bien construidos que los belgas sabían construir que por eso puljas coja de gator para que le construya las primeras casas que sin hacer las primeras casas no eres un arquitecto o al menos en el siglo XX los dibujos ¿no? como se parte por ahí ese espacio intermedio que quiere ser un jardín ¿no? a veces ¿no? en estas estas relaciones con el environment más suaves ¿no? más más contemporáneas ¿no? entre estos interiores y exteriores ¿no? y es que joder mirar ¿eh? va a ser bueno va a ser bueno el parque ¿no? más noguchiano ¿no? y le contactas a los Dorcén a hacer estas intervenciones un poco más surrealistas o Teo de Meyer o Dorcón haciéndote estos trastos muy chulos muy constructivos y luego juegos tan tontos y tan divertidos como este ¿no? que le hacen para agujero y el otro se convierte en el taburete ¿no? que directo que es surreal pero al final es ¿no? no porque al final es que estos son las ruinas de la industria ¿no? igual que las ruinas de los romanos no es decir se lo inventó ya no lo puse yo han ido abriendo zonas mejores o peores y ya en la obra que es lo que le gusta quería hacer una obra grande para poder estar ahí todo el día y decirle cómo se tienen que poner la barandilla y cómo tienen que poner el muro y cómo tienen que poner las cosas y lógicamente se pone el casco verde porque no la había del color de Stiglin abajo en el sótano porque el sótano es cojonudo el The Office es diferente el The Office fue un gran concurso un concurso en Suiza lógicamente porque si quieres ser un arquitecto hoy en día necesitas las FIS Suiza para hacer una oficina de estas si no, no hay manera y si ganas un concurso de estos te montas una oficina en condiciones y en ese sentido que estén se presentan a este yo me acuerdo que lo miramos con Alejandro al que no entramos mejor lo hubiéramos perdido pero en este sentido y Kesten no da punta de Asimilo porque sabéis quién es el presidente del jurado el decano de la EPFL donde ya está en mi clase y es que el diálogo de esta arquitectura hay que establecerlo con gente eso es el truco más viejo porque este tipo se sabe los trucos se saben todos y estos son y estos son los paneles que encontré hace poco del concurso los paneles son malos porque era un concurso en el que se entregaban solo un par de aceros que todavía no había propuesta pero al final claro Office es que como la propuesta es tan clara es que está todo son 5 cajas que en algún momento han sido 4 en otro momento han sido 5 la oreja la oreja que es el toque a tal como al lado de ese Gima le haces la oreja que la puedes refinar un poco y luego los 4 o 5 juegos que está todo en estos paneles en el que estaban bastante marcados estos concursos suizos en el que hacías esto y luego cogían a 10 que cogieron a 10 el Esporcidio Asumi un poco de batalla entre la vieja y la nueva escuela y al lado lógicamente es donde está aquí el gran último edificio bueno de ese Gima o el mejor último de Gima y ya tiene sus años y luego al lado está haciendo Brüder y Baukunst otro edificio que los jóvenes han cogido la zona y estos son los otros el resto de paneles donde ya está todo la figura fondo-forma que es de lo que se trata las 5 cajas que sujetan ese gran espacio y que funcionan en este caso era como una oficina genérica con el dicernario arriba que luego se transforma en un buro lanzas y luego está como todo aquí están las referencias de cómo sustraes con Valdezari cómo sustraes las cajas sobre la oficina esa continua contemporánea donde algunos días la gente va a trabajar porque son estos campus de la televisión que han hecho muchos al lado de las universidades que se estaban preparando para el COVID que no nos lo dijeron que estaban ahí preparando todas las clases para el Zoom y luego hay una serie de casos Campo Marcio Arquizum están todas las referencias de arte de la arquitectura pero las que ellos quieren y esta serie de imágenes con las que eventualmente ganan el concurso muy jóvenes en este gran concurso que ganan en Suiza con su gran maqueta el día que lo anuncian y lo anuncian Kirsten y David en los extremos Arnaud de Transolar y de Smith y tal que hacen en Dansky los cinco tíos aquí celebrando que su gran caja porque esta es la gran caja que han hecho y ya veremos si esta gran caja funciona o no y aquí veis que la ganan 60.000 francos y se la ganan a la catón basal y a M2N y a la gente grande que de la catón lógicamente han aprendido sobre todo de Builder algunas de las cosas y este era en 2015 fue un concurso larguísimo muchas fases en el que para consagrarse y están todos los trucos tuyos la oficina continua en figura forma para que el edificio también quiere ser urbano como el de Builder lo único que hacerlo todo de cero les va a costar más miles de maquetas el proceso lógicamente en suiza se bota la gente lo tiene que aprobar y a ver cómo les queda la gran caja pero el proyecto ¿os acordáis la imagen esa que veíamos que hicieron con más está todo la meba que cuelga con la gran estructura arriba el buro lanza y las cajas que lo organizan o que lo ancor al campus de Losán esta es la imagen la logística funciona por abajo porque al final es esto y luego es para hacer programas en televisión hay unos grandes platos y luego hay otras torres que son más oficinas y aquí está todo y si un suelo como una arquitectura muy industriada muy noventera de REM van a intentar con probablemente todo metálico y luego unas lámparas un poco más burguesas un poco más belga aunque estén en suiza y luego pintar la estructura que antes se reían David y Jacobo pero es que por encima de estos metros por encima de 50.000 metros cuadrados ¿qué es lo que el arquitecto decide? es que yo creo que a debida que se dejan decidir eso hay que tener la estructura muy bien hecha y la estructura y luego los elementos verticales que se sujetan muy cinitos en blanco para que los otros parezcan pesados una serie de trucos que a esta escala tienen que funcionar no sé si las cortinas porque las cortinas parece que es la única forma de hacer arquitectura para los contemporáneos ya seas vasto sea que estén y ya la tienes ahí en el concurso porque los espacios ambivos parece que solo se pueden definir con cortinas no, estos saben usar las habitaciones y muy bien pero a esta escala no esta otra imagen entre estos dípticos entre día y noche con el juego entre las farolas las luces que cuelgan porque como este espacio este gran contenedor puede tener puede tener un par de gestos cívicos un par de gestos hacia la ciudadanía o un par de gestos hacia la arquitectura porque al final estos tíos están siempre a la vez no tienen un par de niños populistas y los origines son contenedores de otras arquitecturas o contenedores de mucha arquitectura o de toda la que puedan poner sin que sea demasiado y al final la planta de isla del concurso inicial que poco ha cambiado porque estos tíos lo tienen muy claro son cuatro aquí y en el concurso veíamos cinco cajas que hacían el tal dos son los grandes estudios uno es uno de los archivos y el otro no me acuerdo ahora pero y luego haces una serie de cajas una la haces el espacio grande servidor y el espacio servidor otra la haces con el core en el centro y tal otra la haces con los dos también conocen a camps estos tíos saben mucho de arquitectura y luego como las estas se han cor a través de veis las vigas porque es que solo son las vigas al final son las cajas y esta gran que están sujetadas por estas vigas que ponen en tensión o que tratan de poner todo junto y luego esta planta que es buena luego ya veremos si una planta buena hacen una buena arquitectura o no porque hay tanto orden que así estaría sospechoso de que aquí ha de haber tanta arquitectura como ellos dicen como las grandes vigas que veíamos que tienes que pintar de color van huyendo y van en color y luego hay esta esta oficina esta oficina tan burolanza en la que te cabe oficina celular oficina más desperdida para un un environment de oficina actual no sabemos si esto se despedirará y luego los trucos como decíamos son baldassari pero también joder es que el padre de Vancevere es Martin Vancevere el abuelo es David Vancevere un pintor abstracto cojonudo belga y es que al final estos tíos saben mucho de arte también como decíamos y es que hace los mismos cestas las grandes juegos o es que siempre que estén siempre venidas en el tubo o el círculo ¿no? cuánta gente lo dice es que ya lo hacía su abuelo joder es que el linaje belga la burguesía belga hace arquitectura otra vez así y todas estas cosas se las saben muy bien se sabe la historia de arquitectura se sabe la historia del arte se sabe la historia de la construcción y estas son las plantas así es como se hace una gran caja ¿no? con esta cubierta ¿no? la cubierta va a ser muy importante ¿no? con esta serie ¿está bien? esta planta a la vez así parece el croquis de Geiter de los 90 no el de ahora ¿no? y los dos órdenes ¿no? como abajo hay una orden de estructura así la cubierta tiene otro y ¿no? como esta autonomía de cada uno de los elementos diferente a la de Binder pero también ¿no? como cada elemento tiene unas reglas y luego como al ponerlos todos juntos se ponen en tensión ¿no? y luego la oreja ¿no? que la oreja al final el guiño populista no pero les ha servido ¿no? estas secciones ¿no? donde dice muy claro todo las cajas y luego como le hacen el guiño a Seguima ¿no? yo creo que la oreja de hecho seguro que trazaron encima una antigua planta de Seguime la escalaron porque es que son muy vagos y muy directos joder y es que eso es bueno estas secciones porque al final a esta escala lo que decides ya no es el detalle de la manilla como esto o como la ducha tal ¿no? a esta escala lo importante es la estructura yo creo que la batalla va a ser la estructura y los suizos ya llevan en esos debates mucho tiempo ¿no? y en eso es que yo creo que si la estructura está bien el edificio está bien si la estructura no está bien no lo va a estar ¿no? y en ese sentido yo creo que va a ser importante ¿no? y va a haber cosas malas en el proyecto ¿no? la casita en la casita no lo sea esta escala si les va a funcionar y esto es como le publicas en tu monografía ¿no? como luego el side plan en las dos plantas ¿no? la baja donde solo se ven las cagas y la outline y la gran planta y esto es suficiente ¿no? y estas imágenes en que en este caso las pones al lado de unas cojonudas de Estefano Graciano porque también les gusta lo ligero y les gusta el Japón de los 90 ¿no? lógicamente los típicos de Bras ¿no? y el texto en este caso de Van Jerewake que joder que es que Van Jerewake estaba dando clases en la EPFL también a la vez que él ¿no? y que este nivel nadaban en la piscina discutiendo a Curjas porque el proyecto es Curjas en ese sentido saben que para hacer arquitectura de más de 30 metros de 10.000 metros cuadrados hay que recurrir a REN y esto es como se ve y esto es como se ve ahora ¿eh? no lo sé yo no sé si este va a estar bien así como el de Jan estoy convencido este no lo va a estar si es así no y estas son las imágenes que no le están de Artefacta Dory Lab porque las han pedido en algún momento el cliente ¿no? y que este las ha enseñado ahí como de refilón ¿no? o las ha enseñado en una competencia pero yo creo que las ha escondido esta fue la semana que salieron y luego ya no las ha vuelto a sacar porque parece que se lo ha hecho Ungers ¿no? el rectángulo con el rectángulo con los 12 rectángulos no hay ninguno no sé dónde se rompe la norma en estos ¿no? y en estos blancos ¿dónde está la arquitectura? parece que si no tiene la materialidad pero confiemos confiemos igual luego está mejor es que es jodida esta escala es muy grande Jacobo David no sé ¿qué os parece? ¿es suficiente o no? no lo sé a mí me parece que la planta es buenísima a mí me parece cojoludo esta imagen la planta es buenísima está bien está muy bien a mí me ha sorprendido también la imagen esta del render pero bueno yo creo que a todos nos encanta la planta es que es una de las mejores últimas plantas pero que ya está en construcción ah que lo están construyendo ya por fin ya está en construcción que casi os lo traigo buena cosa me ha dicho que está a punto y esto es el año pasado que nos lo explicó otra vez con la última planta que la tenía encima de la mesa que le da muchos dolores de cabeza que casi no cambia pero que está todo el día cambiando veías como las cajas eran diferentes pero joder hay ese orden de que este tiene el núcleo en el medio todas las habitaciones son casi iguales está atada hay una intensidad que es que la planta es muy buena pero yo no sé si van a controlar la imagen y si algunas de estas cosas que en la planta son muy gráficas se van a hacer un poco tontos o no hay que verlo hay que confiar y luego yo creo que cuando rompen un poco la norma cuando un girls no está en un girls está mejor pero ya veremos y ya para terminar con Oliver Nguerret uno de los salesmans más carismáticos y más dudosos para mí que dice best description of Kirsten girls for my friend following his marathon to our lecture at the barbican well he's a very charismatic box salesman thank you very much muchas gracias esta escuela de San Luca bueno Guillermo vaya pedazo de clase no sé a mí me ha parecido que ha estado fenomenal pues llena de de cosas gracias